en esta computadora, listo, ya, por si acaso justo nos quedamos el día de ayer, teníamos que empezar esta parte de lo que es lanzar el anuncio de manera nacional e internacional, ok, se van a dar cuenta que el método nacional es lo típico que todo el mundo hace, pero el método internacional, ya, van a ver que es súper fácil de hacerlo también, es súper sencillo de hacer, ok, ok, entonces lo que tenemos que hacer es crear una campaña, ya, Andrés, ¿qué demonios es una campaña?, una campaña, ya, es como su mismo nombre, una campaña, o sea, tiene un objetivo la campaña, ¿qué es lo que queremos lograr al lanzar un anuncio?, ok, una campaña dentro de Facebook Ads está compuesta por el conjunto de anuncio y el conjunto de anuncio tiene dentro un anuncio, acá es donde vamos a poner todo lo que es la segmentación que hemos llevado el día de ayer, ok, también las ubicaciones y demás cosas, y acá en el anuncio vamos a poner obviamente la imagen publicitaria y demás, ok, no se olviden esto por favor, ya lo vamos a ver ahorita en la práctica, ya, ni bien ya no más, nos vamos a la práctica directamente, acá nos encontramos por ejemplo en el Facebook, tenemos que ingresar al panel de anuncios, vamos a los nueve puntitos y acá en los nueve puntitos dice anuncio, tocamos acá donde dice anuncio y esperamos un momento, ok, se van a acordar por si acaso mis queridos estudiantes que no tienen que lanzar anuncios por si acaso, voy a irme a páginas, ya, no tienen que lanzar anuncios desde estos tres botones, no se olviden, este botón de acá de promocionar, este de acá abajo, ya, eh, tampoco, ok, un momentito voy a cerrar, hay tres botones, ¿no ves?, acá lo voy a mostrar, ya, voy a bajar, 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 uno propio, ok, acá está, ya, por si acaso estos tres botones no tienen que utilizar, no tienes que utilizar este, no, no tienes que utilizar este ni este, ninguno de estos tres, ok, repito ninguno de estos tres, por si acaso, tenemos que irnos siempre hasta el panel de anuncios principal para poder lanzar ya anuncios de éxito, ok, ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?, ya, ahorita hemos ido al panel de anuncios, este es el panel de anuncios por si acaso, todos lo pueden ver, ok, acá tenemos la campaña actual, fíjense, está activa, ya, y acá arriba, ok, fíjense cuántas campañas hemos lanzado, un kilo, un kilo, ya hace más de ya un año, ok, entonces, mis queridos estudiantes, lo que tenemos que hacer es crear una campaña, ¿cómo demonios creamos una campaña?, tenemos que tocar en el botoncito crear, repito, por si acaso, este es el panel de anuncios, desde acá vamos a lanzar anuncios por si acaso pagados, ok, ya, tocamos en el botoncito de crear, listo, tenemos varios objetivos de campaña, por si acaso en mercadotecnia, por si acaso la mercadotecnia siempre ha existido, ya, y su evolución en la actualidad es el marketing digital, en la mercadotecnia las campañas tenían un objetivo, ok, podía ser viralizar, podía ser posicionar, podía ser llegar a nuevos clientes, etcétera, 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 pero en el caso de marketing digital nos dan estas posibilidades, ok, ya, les he hablado del método directo y del método automático, el método automático necesitamos sí o sí lo que es el pixel de Facebook, pix le voy a poner, ya, el pixel de Facebook, y en el otro simplemente necesitamos tener WhatsApp o Messenger o Telegram o cualquier servicio de mensajería, ok, ya, voy a partirlo por si acaso, ya, el panel de anuncios así, así y así, ya, ¿por qué lo he partido? Esta partecita que están leyendo de conversiones que está al lado derecho, por si acaso, estos son especialmente para lanzar publicidad, ya, en página web, sí o sí es obligatorio en estos tres lanzar publicidad en página web, o sea, sí o sí es necesario tener un pixel, ya, y en el caso del método directo de acá para el lado izquierdo, ok, repito, el este lado izquierdo es para ya el método directo y este lado derecho es para el método automático o con el pixel, ok, por si acaso, ya, ahora, mis queridos estudiantes, el Facebook los ha dividido, ya, con tres objetivos diferentes de campaña, Andrés, ¿cómo es eso? Ya, fíjense, están acomodadas en tres filas, ¿no ves? Estoy poniendo las tres filas, ya, estas tres filas, ¿qué son? Fíjense los títulos que tiene, reconocimiento, consideración y conversión, ya, Andrés, ¿de qué trata estos tres títulos? El primer título de reconocimiento, el de consideración y el de conversión, ya, el primero lo que nos está diciendo, ya, voy a dibujar un cuadrado, ya, están viendo mi cuadrado horrible, pero no importa, ok, piensen que este cuadrado es toda la población boliviana, repito que este cuadradito es toda la población boliviana, en reconocimiento lo que el Facebook nos está diciendo es que tiene dos opciones, ya, el reconocimiento lo que va a hacer es que nuestro anuncio llegue a la mayor cantidad de gente posible, esa es su misión, por eso tiene ese nombre de reconocimiento, llegar a la mayor cantidad de personas, ya, en el caso de que si ustedes seleccionan de objetivo reconocimiento de marca, ya, todo, todo este cuadrado es la población boliviana, lo que va a hacer es que va a buscar a las personas que mayormente siguen marcas, ok, porque esas personas van a tener tendencia a seguir su página de Facebook, a buscar su negocio y demás, ya, por si acaso, en toda la población, ok, luego tenemos lo que es alcance, que igual está dentro de reconocimiento, otra vez el mismo cuadrado, ya, que es toda la población boliviana, en alcance no le va a importar nada, en alcance lo que va a pasar es que va a querer lanzar a la mayor cantidad de gente posible, ya, no le interesa cómo se comporta esa gente, lo que le interesa es llegar a la mayor cantidad de gente posible, por eso su nombre, como lo están viendo acá, alcance, ok, ya, luego de eso, ya, de estos, de estos tres, tenemos lo que es consideración, Andrés, qué demonios es consideración, ya, el Facebook nos ha agrupado, ya, a las personas según comportamientos, ok, cuando ustedes dan like, comentan, comparten en Facebook, ya, Facebook a ustedes, porque lo hacen con su cuenta privada, no es, Facebook a ustedes, ya, los categoriza en alguna de estas categorías, según sus comportamientos dentro de Facebook, ok, ya, y acá tenemos varios tipos, por eso dice consideración, ha considerado los comportamientos que nosotros tenemos, ok, y según eso va a lanzar el anuncio, dentro de consideración tenemos tráfico, interacción, instalaciones de apps, reproducciones, generación de clientes y mensajes, ya, cómo funciona todo esto, muy sencillo, voy a dibujar otra vez el cuadrado de Bolivia, ya, todo este cuadrado es la población boliviana, ya, cómo sería esto, en consideración, ya, estamos separados, cómo es eso, muy sencillo, acá dice la campaña tráfico, ¿qué significa tráfico? Tráfico significa que va a traer, ya, que va a llevar a tu anuncio o tu anuncio va a ser lanzado a la gente que mayormente o va al WhatsApp o va al Messenger o va al sitio web, repito, cuando tú tocas en tráfico, el Facebook va a lanzar tu anuncio a las personas que suelen ir al WhatsApp, al Messenger y al sitio web, no se olviden eso, eso es tráfico, ok, porque están generando tráfico hacia algún lugar, ¿qué sería el tráfico? El tráfico hacia WhatsApp, el tráfico hacia Messenger o el tráfico hacia un sitio web, ok, acá, esto es toda la población boliviana, este cuadrado, ¿no ves? Tráfico sería un cuadrado de este cuadrado, ok, o sea, dentro del cuadrado, un cuadrado, ok, este sería tráfico, ya, por si acaso, luego tenemos interacción, ¿qué es interacción? Ya, el Facebook va a lanzar tu anuncio a la gente que tiene tendencia ya a darle like, a compartir, a comentar, a etiquetar al vecino, al vecino, a la amiga, etcétera, 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 ok, o sea, en interacción tu anuncio va a tener hartos likes, hartos comentarios, hartas compartidas y también va a haber gente que va a ir al WhatsApp, ok, obviamente está entre todas estas opciones que te digo, ya, entonces eso es interacción, interacción, lo mismo, el cuadrado otra vez, ya, este era tráfico, ¿no ves? Este es tráfico y este de acá abajo es interacción, ok, ya, lo mismo en instalaciones de app, en instalaciones de app, lo que va a hacer es que va a lanzar tu anuncio a personas que se hayan instalado alguna vez una aplicación en el Facebook, ya, lo mismo reproducciones de video, va a lanzar tu anuncio a personas que tienen tendencias a ver videos, lo mismo generación de clientes, este, ya, de generación de clientes, va a lanzar tu anuncio a personas que suelen llenar formularios, nombre y correo electrónico, ¿no ves? Eso es, mis queridos estudiantes, y por último, mensajes, ya, mensajes, le va a enviar, le va a enviar tu publicidad a las personas, ya, que suelen ir al messenger especialmente, ok, le suelen mensajear al messenger, ok, cada uno de estos sería un cuadrado, ¿no ves? Un cuadradito acá adentro, un cuadradito acá adentro, un cuadradito acá adentro, ya, por si acaso, mis queridos estudiantes, para que esto les quede claro, que una persona se encuentre dentro de tráfico, no significa que también no se encuentre dentro de interacción, una persona puede encontrarse dentro de cualquiera de estos, ok, por si acaso, no es que está específicamente en uno, por si acaso, ok, eso es algo bien interesante que he ido descubriendo, ya, ya, y luego tenemos la parte de conversiones, ya que esto ya es especialmente con el método automático, sí o sí es obligatorio, ya que nos pide que tengamos instalado el pixel en el sitio web, ya, por si acaso, ¿qué son las conversiones? Conversiones son consideradas personas que hacen acciones dentro de un sitio web, ok, una de esas acciones puede ser comprar, ya, eso es, por si acaso, ya, tenemos ventas por catálogo, o sea, personas que tienen tendencia a entrar al sitio web y añadir hartas cosas en el carrito, ya, y tráfico en el negocio, esto simplemente significa gente que tiene tendencia a visitar sitios web, ok, nada más, ya, para este lado es sí o sí obligatorio tener el pixel, ok, ya, ¿qué campañas yo sugiero? Me van a preguntar ahorita, ¿qué campañas tú sugieres? Por si acaso, muy sencillo, en mi experiencia, las mejores campañas que funcionan son tráfico, interacción y mensajes, ok, estos tres especialmente para vender, pero Andrés, me has dicho que alcance y reconocimiento llega a harta cantidad de gente, sí, llega a harta cantidad de gente, pero no discrimina, dentro de Facebook hay gente que no se comporta como nada, o si simplemente ven y listo, y no hacen ni da like ni nada, o sea, no discrimina, mientras tanto, en consideración, sí discrimina, ¿me entienden? Sí los agrupa, entonces, estas personas que tienen tendencia a crear tráfico, o sea, ir al WhatsApp, al Messenger o al sitio web, ya, estas personas que tienen tendencia a dar like, a comentar, a compartir e igual ir al WhatsApp o al sitio web, o estas que tienen tendencia a enviar mensajes al Messenger, ya, son clientes potenciales, pues tienen esa tendencia, tienen esa manera de actuar, ok, mayormente nosotros lanzamos en tráfico y si va a ser enviado al Messenger, este para Messenger, si queremos lanzar en mensajes, al Messenger, al Messenger, y si queremos al WhatsApp, cualquiera de estos dos, especialmente yo sugiero tráfico, ya que mayormente va a buscar a la gente que va a ir al WhatsApp, o al sitio web, o al Messenger, repito, ok, porque mientras tanto, en interacción, simplemente lo que va a buscar, es que la persona o de like, o comente, o comparta, ya, o sea, que toquetee la publicación, que tampoco está mal, porque en esta campaña, con unos 200, 300 pesos, ya vas a tener ahí de gente real, unos 200, 300, 500 likes, ok, obviamente si le pones más, vas a tener mucho más, ok, yo mayormente sugiero tráfico, ya no me baso tanto en los likes, ok, obviamente eso ayuda, obviamente eso ayuda psicológicamente, los comentarios y demás, pero en tráfico, yo lo que hago, es que la gente llegue, ok, la gente especial, yo quiero que llegue pues a mi negocio, no ves, listo, en este caso vamos a crear campaña de tráfico, bajamos acá abajo, ya que está, acá nos está diciendo qué es lo que hace, dirige a las personas a un destino, ejemplo, un sitio web, una aplicación, un evento en Facebook, al Messenger, y bueno, más información, ok, voy a tocar continuar, esperamos a que care, ya, listo, acá tenemos los tres que les he explicado antes, déjenme tomar un servito de agua, ya, salud, ya. Acá tenemos los tres que les he explicado, fíjense, acá en el costado izquierdo, acá fíjense, miren, lo estoy rayando con un circulito, tenemos los tres, tenemos campaña, conjunto de anuncios y anuncio, a ver, vamos a los datos, fíjense, aquí están los datos, campaña, conjunto de anuncios y anuncio, ya, lo mismo está acá, ya teórico, perdón, ya prácticamente, campaña, conjunto de anuncios y anuncio, no se van a olvidar, estos tres son importantes, ya, el más, el que, en el que más tiempo vas a tardar es en este del medio, los otros dos son súper sencillos de colocar, ya, entonces, qué es lo que vamos a hacer, acá dice nueva campaña, ahorita nos encontramos en el primero, estamos ahorita en el primero, mis queridos estudiantes, por favor, les ruego, y esto que se les haga hábito, pónganle nombre, ok, con fecha y todo, yo les hablo por experiencia, han visto mi panel de administrador de anuncios, han visto que he lanzado un kilo de anuncios, hay buenos anuncios que he lanzado antes, pero no encuentro, porque hay tantos y no le he puesto nombre, en serio, es muy importante poner nombre, y más aún que vamos a ver el método internacional, ok, ya, primero, lo vamos a borrar y le vamos a poner un nombre, voy a poner campaña, prueba, curso, ok, campaña, prueba, curso, ok, ustedes pónganle el nombre de la campaña que están lanzando, que digamos, campaña, ponen el nombre de la imagen que digamos, enero tantos, ubican, nada más, acá voy a poner la fecha, la fecha más, campaña, prueba, curso, qué se llama este, qué fecha es hoy, mayo, mayo tantos, no es mayo, mayo 10, creo que es, a ver, déjame ver, mayo, mayo 7, sí, mayo 7, ok, mayo espacio 7, listo, ok, bajamos acá abajo, ya, acá tenemos, por si acaso, detalles de la campaña, si yo toco, fíjense, acá dice subasta, esto lo van a dejar como está, acá dice objetivos de la campaña, toco editar y nos sale lo mismo, ven, reconocimiento, consideración y conversión, o sea, si nos arrepentimos de esto, lo podemos cambiar acá, en este caso, no es necesario, yo siempre utilizo, repito, si voy a usar el método directo, uso tráfico, interacción o mensajes, ya, les repito una vez más, utilizo tráfico, interacción o mensajes, mayormente, ok, para el método directo, bajamos acá abajo, ya, luego tenemos prueba A y B, Andrés, ¿qué significa prueba A y B? Que podemos lanzar dos anuncios con el mismo presupuesto, ok, esto lo vamos a ver más adelante, por el momento no lo vamos a tocar, ya, y tampoco se crea desde acá, se puede crear desde otro lado, ok, bajamos acá abajo, ya, acá tenemos ya la optimización del presupuesto de campaña, esto se tiene que habilitar, por si acaso, en el método internacional, en el método nacional, la mayoría de la gente no activa, esto lo vamos a ver más adelante, con una pequeña explicación, ok, ok, tocamos siguiente, listo, se han dado cuenta, eso era el primer cuadradito, este de acá, miren, ya hemos pasado del primero al segundo, ha sido rápido, ha sido bala, ¿me entienden? O sea, estábamos acá los datos, fíjense, estábamos en este, ok, ya, ahorita lo hemos acabado, se han dado cuenta, es muy fácil, ok, y hemos pasado a este, este es un poquito más larguito, ya, y luego el anuncio que es facilito también, ok, ok, denme un ratito, voy a borrar, listo, ya, acá donde está, acá está, ya, acá está, ya, mis queridos estudiantes, ya estamos en el segundo conjunto de anuncios, acá le van a poner nombre, por favor, ahorita, pero no le voy a poner nombre, le voy a poner después, ¿por qué? porque yo, le tienen que poner acá, ya, la segmentación que van a utilizar, ok, por eso esto lo voy a dejar así nomás, ya, acá dice tráfico, fíjense, ok, acá tenemos varias opciones, me está diciendo a dónde quieres llevar a las personas, a un sitio web, a una aplicación, al messenger o al whatsapp, mi primera sugerencia, y por favor, nunca se olviden esto, repito, no se olviden esto, ya, por favor, déjenlo en sitio web, pero Andrés, yo quiero enviarlos al whatsapp, repito, déjalo en sitio web, después se puede cambiar al whatsapp, ok, pero déjenlo en sitio web, ya, por si acaso, ya, ya, bajamos, ahí lo dejo en sitio web, bajamos, acá tenemos, bueno, este caso de oferta no es necesario tocar, y acá ya tenemos el presupuesto, recuerda el que el SEM es pagado, o sea, este es el negocio del Facebook, por eso Facebook es multimillonario y ocupa todo el mundo, y la verdad es un gran servicio, ok, ya, presupuesto y calendario, fíjense, acá ya me está diciendo de qué fecha a qué fecha y cuánto le voy a pagar, ok, mis queridos estudiantes, fíjense una cosa por si acaso, desde acá para abajo, ya, cualquier cosa que yo toque, va a cambiar todo esto, fíjense que acá al costado, tenemos como un, que se llama este, un medidor de temperatura, ya, de cantidad de gente potencial, y acá tenemos los resultados estimados, o sea, ahorita con este presupuesto diario, tenemos estos resultados estimados en una población de 7 millones 600 mil, por si acaso, todo esto del costado derecho va a ir variando, ok, porque hay que retocar, ahorita de manera automática, repito, de manera automática, mis queridos estudiantes, de manera automática, está marcado todo Bolivia, porque no se ha detectado que la computadora está en Bolivia, de manera automática, nos está diciendo que hay, que hay 7 millones 600 mil personas que generan tráfico en Bolivia, ok, en los nueve departamentos, esto lo vamos a cambiar de manera departamental más adelante, esto va a ir variando también, ok, ya, ahorita va a saltar la primera pregunta, que es la típica que siempre me hacen, Andrés, ya me van a decir, ¿cuánto es el presupuesto mínimo al día? El presupuesto mínimo al día es 7 pesos, ok, yo les digo una cosa, con 7 pesos no vendes nada, es muy poquito, ok, es muy poquito, Andrés, ¿tú cuánto usas en tu publicidad? Más o menos, ya entre 3 mil a 4 mil bolivianos, ok, ¿por qué utilizas tanto? Y les voy a mostrar después, ok, con el otro que está activo, para que vean que esto es verdad, que se lanza fuerte, ¿por qué? ¿Por qué utilizas tanto presupuesto? Me vas a preguntar, muy sencillo, en Facebook, por si acaso, existe lo que es el algoritmo, ¿qué demonios es un algoritmo? La manera en la que funciona, ya, para no complicarnos la vida, ya, en Facebook, ya, como en la vida, igualito que en la vida, el que más paga, más tiene, repito, en Facebook, el que más paga, más tiene, eso es obvio, ok, llega a más gente, Facebook prefiere a la gente que sabe, que invierte fuerte, ok, por si acaso, mis queridos estudiantes, ya, por si acaso, mis queridos estudiantes, por si acaso, les quiero decir, ¿qué cosa, Andrés? Mis queridos estudiantes, como mínimo, repito, como mínimo, tienen que lanzar campañas de una semana, ya, ¿por qué, Andrés? Yo quiero lanzar campañas de dos días, tres días para aprobar, no, mínimo una semana, el algoritmo, por si acaso, lo que pasa es que, acá está tu anuncio, ya, este cuadradito, este anuncio, ah, le voy a poner el anuncio, ok, tú le vas a poner un presupuesto, y este anuncio, ¿qué va a hacer? Ya, va a ser aceptado, se acepta más o menos entre media hora a tres horas, a más tardar, a más tardar un día, ok, y luego va a empezar a correr, 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 va a empezar a subir, sube, 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 se sostiene, se sostiene, y los últimos días va cayendo, ok, por si acaso, si es que tú pones muy cortos días, la subida está, va a ser muy corta, o sea, tú has puesto tres días, que digamos, ya, tres días de publicidad, acá está el anuncio, ¿no ves? Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Primer día va a subir un poquito, ya, segundo día se va a mantener y tercer día va a caer, o sea, no ha subido un demonio, ¿me entienden? O sea, no se ha viralizado, ya, por eso les sugiero siempre siete días, ya, siete días para adelante, para adelante, ok, ¿cuánto tiempo más tiene que durar? Puedes dejarlo en siete días, puedes aumentarlo un mes, puedes aumentarlo a dos, a tres, a cuatro, a seis meses, ok, y eso también les voy a explicar más adelante. Si lo dejas siete días, lo que va a pasar es esto, ya, primer día va a subir, segundo día va a subir, tercer día va a subir, ya, cuarto, quinto día, sexto se mantiene y el último cae, ok, entonces, acá es donde vas a llegar a la mayor cantidad de gente, por si acaso, acá tienen que ser un poco pacientes, ok, eso es normal, ya, eso es normal, ya, por si acaso, presupuesto mínimo, yo mínimo sugiero, si es diario, mínimo yo sugiero que por lo menos inviertan 35 bolivianos, ok, o sea, cinco dólares hablando, siete por cinco, treinta y cinco, ya, Andrés, el cambio del dólar de seis punto noventa y seis, redondeando, ya, redondeando, ok, yo mayormente invierto esto por lo menos para hacer la prueba, porque si se hace la prueba, pero eso desde el método internacional, ya, ya, también pueden poner presupuesto total, si yo toco presupuesto total, fíjense lo que pasa, de manera automática, el calendario se va a marcar a un mes a la fecha, esto se puede editar, yo toco clic acá, ya, y voy a reducirlo a una semana, toco atrás y busco en el mapa, ahorita estamos viernes 7 de mayo, que sea el anuncio como la fecha de hoy, listo, ya he disminuido, se pone de manera automática, dos mil cuatrocientos cincuenta lucas, ya, repito, de la misma manera funciona esto, siete bolivianos es mínimo diario, ok, pero como es presupuesto total, siete por siete, ya, en una semana lo mínimo que se puede gastar sería cuarenta y nueve bolivianos, ¿me entienden? Listo, si yo le pongo cuarenta y ocho, fíjense, se va a poner rojo, ¿ves? Se pone rojo porque te dice, ya, el presupuesto tiene que ser por lo menos de cuarenta y nueve, igual está contando siete pesos por día, por si acaso, ya, le estoy repitiendo, por favor, usar presupuestos bajos, te trae resultados o muy bajos o muy malos, por si acaso, ya, por eso yo les digo, sepárense una partecita, yo les hablo de experiencia esto, ya, y van a ver ahorita cuánto dinero hemos utilizado en publicidad, ya, voy a ponerle más o menos doscientos pesos, ya, que mayormente la gente algo así pone, ok, en Bolivia, mis queridos estudiantes, en Bolivia no hay que tacañarse, el que más paga más gana en internet, ok, yo les digo, ustedes son el último grupo, hay otro que ha empezado el lunes y hay otro de la anterior semana, ¿me entienden? Son un kilo de personas, ustedes son el grupo más pequeño que hay, ya, para que vean, por si acaso, ok, que esto es súper rentable también, ya, una cosa les quiero decir, mis queridos estudiantes, ya, mayormente en Bolivia, ya, y en toda Latinoamérica, lo que utiliza la gente es entre treinta, cincuenta, ya, dólares al mes, ok, más o menos entre doscientos hasta cuatrocientos bolivianos, eso hace la mayoría, muy pocos negocios ya ponen publicidad encima de los mil bolivianos, yo les repito a ustedes, yo les sugiero que ustedes sean de esos negocios encima de los mil bolivianos, se van a llevar a la mayor cantidad de gente, ok, ya, repito, esto es el método nacional, ahorita les voy a enseñar el internacional, porque en el internacional, ya, que es este de acá, que les he dicho, ¿no ves este que sigue? Ya, cada uno, cada anuncio va a ir con cinco dólares, ok, y después les vamos a subir, ya, pero les voy a explicar más adelante, ok, para que no se me pierdan, ahorita estamos empezando esto, ya, ya, por si acaso yo les sugiero por lo menos, ok, por lo menos mis queridos estudiantes, ya, que pongan doscientos bolivianos a la semana, por lo menos, ya es un presupuesto bajo regular, ok, un presupuesto regular es quinientos pesos, cien dólares, ok, que sería setecientos bolivianos, y un presupuesto ya alto, considerado en Bolivia, ok, sería mil para arriba, ok, nosotros más o menos entre dos mil a tres mil bolivianos, más o menos por dos, tres semanas gastamos, ya, les voy a mostrar más adelante, ok, bajamos acá abajo, ok, listo, ya, acá configuras las fechas, ya, repito, se va a poner de manera automática un mes, lo configuras a una semana, ok, como mínimo, como máximo, no hay límite, ok, ya, acá dice mostrar más opciones, toco clic acá, ya, acá podemos programar el anuncio, qué horas va a salir, voy a tocar editar, ok, y acá tocamos bien, acá está, me sale los horarios, entonces yo no quiero, ya, que gasten, ok, repito, estamos viendo toda esta parte, les voy a mostrar también los rangos de edad y demás, ahorita estamos en el presupuesto, más abajo está eso, ok, ya, mis queridos estudiantes, yo no quiero que el anuncio gaste, no, no creo que la gente vea mi anuncio a la, a la medianoche, a las tres de la mañana, a las cinco, no, no ves, es ahora la gente está durmiendo, entonces yo le puedo decir al Facebook, mi anuncio mostrarlo de seis de la mañana hasta medianoche, ok, que eso me parece optable, por si acaso, ya, que les he dicho, el mercado no es estático, ok, repito, no es estático, ya, porque ya esto va a variar también, y eso depende de ustedes de los estudios de mercado, en la actualidad yo cómo lo hago, en la actualidad yo marco de siete a nueve, ya, la gente trabaja, luego hasta las doce lo desmarco, ya, y de doce, ya, hasta las tres lo tengo marcado, y desmarco luego hasta las cinco, y de cinco para adelante, ya, ya lo tengo así, ¿por qué lo tienes así Andrés? Muy sencillo, la gente más o menos en estas horas trabaja, ok, en estas horas trabaja, ya, y tiene, algunas personas tienen receso, ya, perdón, al mediodía hasta las tres para almorzar y demás, por si acaso, ok, en coronavirus, ya, yo les digo, pero, marquen todo, ok, en coronavirus hay harto desempleo, hay harta gente que está metida en redes sociales, mercado no es estático, no se olviden eso nunca, ok, en lo personal, estoy marcando de esa otra manera que les dije, y también estoy marcando todo, toda la hora, ya, desde las siete de la mañana hasta medianoche, ok, porque la gente se queda hasta la medianoche, ya, mis queridos estudiantes, es así, no gasten presupuesto en las madrugadas, ok, no gasten el anuncio en las madrugadas, recuerden que en el Facebook mayormente te cobran por impresión, ¿cómo es eso de la impresión?, o sea, cada vez que una persona ve tu anuncio, te cobran, ok, ya, ¿qué más?, vamos a bajar, acá tenemos algo bien interesante, acá tenemos lo que son públicos personalizados, Andrés, ¿qué demonios es un público personalizado?, esto es más avanzado, ya, el público personalizado es que el anuncio le persiga a gente, ok, esto lo vamos a ver más adelante, ¿por qué?, porque este público personalizado nace del que estamos creando ahorita, o sea, es el hijo del que nace, del que estamos creando ahorita, así que este no lo vamos a tocar aún, lo vamos a ver después, está en los datos también, ya, bajamos acá abajo, acá está, ¿qué les he dicho?, de manera automática se ha marcado Bolivia, acá fíjense, lugar Bolivia, en Bolivia ¿cuánta gente genera tráfico?, 7 millones 600 mil, ya, obviamente esto es harto, pero recuerden, con esa plata que estamos pagando, más o menos estos por día vamos a llegar, más o menos, estos son resultados diarios estimados, son estimaciones, ok, pero más o menos esta cantidad de los 7 millones, o sea, por día yo llegaría entre 4 mil a 13 mil personas, y más o menos este sería mi resultado, más o menos, ok, por si acaso mis queridos estudiantes, acá lo vamos a tocar editar, ya, fíjense, y acá voy a borrar Bolivia, fíjense lo que va a pasar, miren, me muestra el mapa de todo el santo mundo, ok, acá por si acaso yo les digo, miren, y esto, y esto es una belleza por si acaso de nuestra época, ya, mis queridos estudiantes, ¿sabes qué es lo más bello de nuestra época?, si queremos vender a todo el mundo, lo podemos hacer, ¿me entienden?, o sea, si quiero vender de acá de Bolivia a Chile, de acá de Bolivia a Estados Unidos, lo puedo hacer, porque el Facebook ya no tiene fronteras, ¿me entienden?, acá en este caso, ya como estamos primero hablando de Bolivia, voy a poner La Paz, ok, mírenla, ya, van a poner el nombre del lugar, La Paz, fíjense, acá está, van a buscar por si acaso, en todo el mundo hay varios La Paz, busquen, La Paz El Salvador, este no es nuestro La Paz, La Paz Honduras, este tampoco, La Paz, La Paz Departamento Bolivia, ciudad, ah, este sí es, toco clic, fíjense en el mapa, miren, me ha traído hasta la ciudad de La Paz, miren, ahí está el Titicaca, nuestro bellísimo laguito, ya, ya, fíjense, lo voy a acercar un poquito, ok, acá está, miren, me ha marcado la ciudad de La Paz, pero fíjense, me ha marcado en un radio de 40 kilómetros a la redonda, a ver, acá el de La Paz, miren, me llega casi hasta Coroico, Coroico por si acaso está a casi dos o tres horas de La Paz, ya, yo no creo que desde, desde Coroico vengan hasta mi negocio, es muy poco probable, ok, lo voy a disminuir, si toco acá en el kilometraje, puedo disminuir de 40 kilómetros hasta los 17 kilómetros a la redonda, ya, ya no llega Coroico, pero aún así sigue siendo demasiado grande, fíjense, acá está la ciudad de La Paz, y bueno, está llegando a otros, bueno, a otras, a otros lugares y comunidades que aún siguen muy lejos solamente de la ciudad, ok, yo no creo que vengan desde Achocaya, ya, que es súper atrás de la ciudad de La Paz, o sea, es por lo menos a una horita, ya, hasta mi negocio, lo que puedo hacer, ya, es marcar solamente la ciudad, tocas clic acá y dice solo la ciudad, listo, solo has marcado la ciudad, fíjense, ya, ahora, otra gran pregunta, Andrés, pero la ciudad es muy grande, no creo que vayan desde la zona norte hasta la zona sur a comprar, no sé, comida, ya, es un ejemplo, ok, podemos marcar zonas, acá dice fijar marcador en el costado inferior derecho, toco clic y me va a salir un, 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 una, una pinzadita, miren, voy a tocar clic en cualquier parte, y listo, ya, miren, marca 16 kilómetros a la redonda, yo puedo marcar hasta un kilómetro a la redonda con este que me he creado, ok, y fíjense, estaría marcando esta zona, en el caso de la ciudad de La Paz, que sería Miraflores Alto, Barrio Gráfico, Agua de la Vida, acá, estaría marcando solo esta zona, si se fijan por si acaso, ya, en toda esta zona hay esta cantidad de gente, fíjense, 140 mil personas en toda esta zona que hemos marcado, que es un kilómetro a la redonda, se han dado cuenta, cualquier cosa que yo toco acá, todo esto va cambiando, estos de acá van cambiando, por si acaso, ok, entonces, es ahí donde me tengo que dar cuenta, a través de las estimaciones, ya, un kilómetro a la redonda, en lo personal, me parece muy pequeño, ya, pero esto puede funcionar para restaurantes, para psicólogos, ya, para negocios que no necesitan que estar exageradamente lejos, ok, pero ahora con internet, yo siempre prefiero a lo grande, me encanta lo grande, ok, voy a borrar esto y listo, voy a poner La Paz otra vez, ya, voy a poner La Paz, acá está, La Paz, busco nuestro La Paz, listo, ya, listo, ahí está, y voy a marcar solo la ciudad actual, ya, miren, en la ciudad de La Paz, repito, en solamente la ciudad de La Paz, hay dos millones de personas que generan tráfico, ok, ahora vamos a marcar nuestro departamento vecino, nuestra queridísima Cochabamba, Cochabamba, ya, acá está, Cochabamba, Cochabamba departamento, listo, acá está, miren, puedo marcar dos lugares en el mapa, los lugares que me, que me dé la regalada gana, ok, voy a marcar solo la ciudad, listo, aquí está, fíjense, Cochabamba, Tiquipaya, toda esta zona, ok, salgo acá atrás, fíjense, tengo dos ciudades en Bolivia marcadas, tengo lo que es La Paz y Cochabamba, ok, entre los dos, tres millones cien mil personas, vámonos a Santa Cruz, nuestra queridísima Santa Cruz de la Sierra, ok, Santa Cruz de la, un cachito de espacio de la Sierra, así está por si acaso en Facebook, como Santa Cruz de la Sierra, no está como Santa Cruz, no lo van a encontrar, deben poner de la Sierra siempre, toco clic acá, listo, ok, y puedo marcar solo Santa Cruz, listo, se han dado cuenta, mis queridos estudiantes, pueden marcar las ciudades que les dé la regalada gana, ok, obviamente recuerden que va a crecer el público y el presupuesto va a tener que ser más para llegar a mayor cantidad de gente, fíjense, acá ya estamos llegando a menos gente con ese presupuestito, ok, ya, fíjense una cosa, ya, y acá yo les quiero decir algo maravilloso, ya, entre las tres ciudades, ok, se hacen cinco millones doscientas mil personas, que es harto nomás, se acuerdan que en total eran siete millones, no ves, siete millones doscientos que generaban tráfico, ya, mis queridos estudiantes, miren, estamos agarrando tres ciudades grandes de Bolivia, ok, que son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, repito, tres ciudades grandes de todo un santo país, que es Bolivia, ok, es una bendición nuestro país, porque con poco capital podemos llegar a hartas personas, ya, no se olviden esto, fíjense, son tres ciudades, ya, voy a borrar los tres, para que vean que esto es real, ya, estoy borrando los tres, recuerden que entre los tres eran cinco millones doscientos, ok, voy a poner, ya, nuestro país vecino, y no voy a poner todo el país, voy a poner un, un, una ciudad del Perú, voy a poner Lima, miren, acá está Lima, ok, y voy a tocar clic en Lima, ya, fíjense, en Lima, ya, y voy a marcar solo la ciudad, en Lima, solamente en la ciudad de Lima hay once millones de personas, el doble, ya, que en las tres ciudades, ya, de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, para que me entiendan que en Bolivia con menos presupuesto podemos llegar a casi toda la población, mientras tanto, si marcamos otros países, otros países tienen mucha cantidad poblacional, esto es bueno y esto es malo a la vez, porque es buenísimo, ya, porque todo el mundo es nuestro mercado, me entienden, podemos vender, ya, a diferentes mercados de todo el mundo, ok, en el caso de La Paz, ya, Cochabamba, Santa Cruz, lo que es Bolivia, podemos invadir Bolivia, con dos mil lucas a todos los bolivianos le llegamos, me entienden, eso es súper, me entienden, ya, pero fíjense, y quiero que se den cuenta de la magnitud que tiene marketing digital, parece así de sencillo, no ves, pero yo les digo una cosa, puedes marcar cualquier ciudad del mundo que se te dé la regalada gana, ok, y por eso ahí también les digo lo de marketing de afiliados, tu producto digital puedes vender en Lima, Perú, puedes vender en Bolivia, puedes vender en Paraguay y demás, ya, países, ya, que tienen poca densidad poblacional en Latinoamérica, ya, porque obviamente siempre se empieza en Latinoamérica, uno de ellos es Bolivia, ya, miren, yo pongo Bolivia, en toda Bolivia hay siete millones doscientas mil que generan tráfico, les he mostrado, acá está, miren, marco todo Bolivia, siete millones seiscientas mil, perdón, aquí está, ya, es un país que tiene poca densidad poblacional, miren, toda la población de Bolivia no iguala a toda la gente que vive en Lima, en Lima viven once millones de personas que generan tráfico, o sea, casi el doble, me entienden, otro país que tiene poca densidad poblacional, Paraguay, ya, y Uruguay, Paraguay voy a poner para que lo vean, aquí está, ya, todo el país de Paraguay, cuánta gente tiene, cuatro millones cien mil personas, excelente mercado para vender de manera internacional también, ok, voy a borrar Paraguay y voy a poner lo que es Uruguay, ya, Uruguay, un cachito, Uruguay, ya, listo, aquí está nuestro hermano, un cacho, me equivoqué, ya, otra vez, voy a poner Uruguay, Uruguay, ya, un cachito, borramos esto, Uruguay, ya, acá está, ya, país, listo, en Uruguay hay dos millones ochocientas mil personas, los primeros países que se tienen que comer, Bolivia, Paraguay y Uruguay, ok, y después de eso pueden saltar a Perú y a Chile, ya, en ese orden, por si acaso, yo le estoy dando el tip de cómo nos hemos empezado a comer toda Latinoamérica, ya, por si acaso, acá están los tamaños de la población, especialmente la que genera tráfico, que es la más importante, ok, mis queridos estudiantes, aprovechen Bolivia en este caso, ya que obviamente vamos a empezar por nuestro país, ya, aprovechen Bolivia, ok, Bolivia tiene poca densidad poblacional, entonces con poco presupuesto podemos llegarle a casi todos, ya, no se me olviden eso, mis queridos estudiantes, Andrés, yo quiero vender a Estados Unidos, fácil, acá marcas, pues, Washington, que digamos Washington, ya, obviamente en Estados Unidos hay un, hay un Kia que está Washington en Estados Unidos, listo, de Bolivia puede lanzar un anuncio en Washington, listo, ahí está, en solo Washington viven cinco millones quinientas mil personas, ya, así es por si acaso, tienen que ir poniendo los nombres de las ciudades, una sugerencia más, ya, para los que se van a animar después a lanzar de manera internacional, ok, lancen en las capitales y en las ciudades principales de cada país, en el caso de Bolivia, las tres ciudades principales, ya, son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, ojito, no estoy diciendo que Uruguay o Potosí no tengan mercado, tienen, vas a ver, van a darse cuenta ahorita también del beneficio que tienen esos departamentos, ya, Paraguay la capital es Asunción, y de Uruguay es Montevideo, ya, especialmente en las dos capitales hay que empezar también, ok, porque hay mayor concentración de gente y también gente que ya está muy capacitada en comprar por internet, ya, ahora, una cosa más acá en Bolivia, ya, aquí está, se han dado cuenta que La Paz, Cochabamba y Santa Cruz tienen poblaciones encima del millón de personas, La Paz tenía un millón seiscientos, Cochabamba un millón trescientos, creo, y Santa Cruz tenía un millón ochocientos, ok, pero fíjense qué pasa si pongo Oruro, ya, aquí está Oruro, miren, Oruro, departamento Bolivia, voy a tocar clic, acá está la ciudad de Oruro, ya, voy a poner solo la ciudad, fíjense, solo he marcado la ciudad, solamente en la ciudad de Oruro hay trescientas cuarenta mil personas, con unos setecientos pesos les llegas a toditos estos, ok, con unos setecientos bolivianos, ya, entonces no está nada mal, ya, bastante económico para llegar a tanta gente, ok, qué más, a ver, otros departamentos igual que tienen poca densidad poblacional y le puedes llegar a la mayoría, ejemplo Tarija, ya, y tengo alto alumno tarijeño y los tarijeños están avivándose harto en marketing digital, eso me está alegrando mucho, pongo Tarija, ya, listo, acá está Tarija, voy a poner solo la ciudad actual, en Tarija, ya, a ver, veamos cuánta gente hay, hay doscientas treinta mil personas, menos que en Oruro, ok, entonces se están dando cuenta, voy a salir, salir, fíjense para que vean que está marcado Tarija, ok, es así por si acaso como se hace en internet, Tarija, Sucre, Potosí, Oruro, Beni, Pando, tienen poquísima densidad poblacional, con poco capital se les puede llegar a la mayoría de ellos, para que vayan entendiendo mis queridos estudiantes, presente Tarija, dicen, excelente, mis queridos estudiantes, los tarijeños son muy buenos, me ha alegrado mucho, son los que más energía han tenido en aprender marketing digital, si todos los departamentos tenemos esa energía, nos va a ir bien, ¿me entienden? Ok, me alegro mucho, porque los alumnos tarijeños que he tenido, mis queridos estudiantes, han sido bien así de una, ya, y se han lanzado en otros negocios más que me han ido comentando, ok, qué bueno, que eso es muy bueno, ok, ya, ahora, mis queridos estudiantes, en este caso vamos a marcar lo que sería La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, ya, La Paz, un cachito, ya, Cochabamba, ya, y Santa Cruz, ok, Andrés, ¿cómo vendo a toda Bolivia? Tienes que conocer los servicios de transporte, si vas a vender algo físico, a mí en lo personal ya no vendo cosas físicas por ese tema de transportes, ok, pero acá en la ciudad de La Paz, yo sé, yo conozco de dónde sale a Cochabamba, sale a Santa Cruz, sale a Tarija, sale a Oruro, sale a Potosí, sale a Pando, sale a Beni, ok, no es nada difícil, ustedes tienen que buscar por si acaso en su departamento de dónde harían envíos, ok, nada más, y es así como van aprendiendo, nada complicado, Santa Cruz de la Sierra, ya, acá está, listo, ok, ahí está, esos tres voy a marcar, ya, ya, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Puedes marcar, ok, la cantidad de departamentos, ciudades que tú quieras, obviamente, acordate que la población va a aumentar, ya, y esto va a variar, ahora, un tip más por si acaso, un tip, esto va a depender mucho del presupuesto, no quiero que fracasen, ya, una cosa, voy a subir acá arriba, si tu presupuesto es así, 200 pesos por una semana, ya, este marcadorcito, que no supere, repito, que no supere las 200 mil personas, un cacho, que este que dice 5 millones 500 mil, que no supere las 200 mil, acá ya nos hemos superado por mucho, ok, acá por lo menos debe ser mil lucas, ya, listo, ok, ¿por qué? ¿Por qué me está diciendo eso Andrés? Ya, muy sencillo, es mucho, es muy poco capital para tanta densidad poblacional, ok, que no supere las 200 mil personas, si es con 200 pesos, ok, si es con 500 pesos, ya, que no supere el medio millón, que sea menos de medio millón, y si es mil bolivianos, puede superar el millón, ya, si es dos mil bolivianos, puede superar los dos millones, ok, más o menos por millones mil lucas, ya, entonces no se olviden eso, mis queridos estudiantes, ya, mis queridos estudiantes, en el caso de ofrecer servicios es completamente lo mismo, ya, y ahorita se van a fijar cuenta, ya lo voy a dejar en mil lucas, porque estamos con harto, 5 millones 500 mil, es demasiado, de hecho yo sugería poner más, ya, pero hay un gran pero acá, ¿cuál es el gran pero Andrés? Entonces, esto, ya, esta cantidad poblacional, no está segmentada, no está nicheada, recuerdan lo del nicho y el micronicho, eso es lo que vamos a hacer ahorita, después de marcar las ciudades, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, a ver, yo les digo, en los tres hay 5 millones 500 mil personas, a ver, ¿cuántas tribus habrá? ¿cuánta gente de diferentes edades habrá? Entonces, acá abajo es, donde un cachito voy a mover el mapa, ya, tenemos que ajustar eso, acá está, edades, en las tres ciudades, ya, de 18 a 65 años a más, hay 5 millones 500 mil personas, mayormente en este curso, ya, son menos, ¿ok? Mayormente yo sé marcar hasta los 35, 40 años, Andrés, ¿por qué los estás raleando a los de 40 años para arriba? No los estoy raleando, es porque existen lo que se llama, que se llama generaciones, que vamos a hablar más adelante, mayormente el público es este, ¿ok? Fíjense, de 18 a 40 años en estas tres ciudades, y fíjense, 4 millones 300 mil personas ha disminuido, ¿ok? Ha disminuido, pueden usar el presupuesto que quieran, ya, el diario o el total, en este caso yo le puse total, nada más, como ejemplo, puedes usar el diario, ya, no se preocupen, ya, acá está, edad 18 a 40 años, listo, podemos poner el sexo, ya, de los que están en estas tres ciudades, ¿ok? Sexo, en este caso, de manera automática está puesto ambos sexos, ya, piensen ustedes que son tienda de ropa, son tienda de ropa para mujeres, que digamos, ¿no ves? No van a estar lanzando su anuncio a varones, no, ¿no ves? Entonces acá van a tocar editar y van a poner solo que se le lance a las mujeres en esas tres ciudades, listo, en las tres ciudades había habido dos millones de mujeres, ¿ok? Ah, ya, excelente, miren, lo estamos disminuyendo el público y estamos siendo más certeros a quienes ver el anuncio. Ah, vendo ropa de varón, vendo tenis de varones, listo, ponemos ropa que solamente se lance a hombres. Andrés, vendo productos unisex, o sea, que es para ambos sexos, soy psicólogo, atiendo tanto varones como mujeres, listo, ponemos todos, ya, listo, excelente, ya. Andrés, soy psicólogo, pero estoy sacando una promoción por día de la madre, listo, entonces especialmente a la mujer, ¿ok? Andrés, soy psicólogo, estoy sacando una promoción para el día del varón, del hombre, que a los hombres nos encanta eso, ¿no? Porque se olvidan siempre, ponemos para el varón, ya, listo, ahí va a depender mucho su estrategia de marketing, en este caso lo voy a dejar todos, ya, bajamos, aquí está, vamos a pasar a la segmentación detallada, acá lo que tenemos que hacer es poner el nicho y el micronicho, ¿ok? ¿Se acuerdan lo que era nicho y se acuerdan lo que era micronicho? Ayer lo hemos llevado teóricamente, perdón, ya, lo hemos llevado teóricamente, ¿ok? Acá está en la práctica, segmentación detallada, voy a tocar editar y fíjense, acá se me abre un cuadrito, ¿ok? En este cuadrito lo que tengo que hacer es algo bastante sencillo. ¿Qué cosa tenemos que hacer, Andrés? Muy fácil, tenemos que poner, por si acaso, un grupo, ya, un nicho, ya, ejemplo, a ver, yo estoy lanzando en este caso un curso de marketing digital, entonces pongo marketing digital, miren, digital, ya, yo solo quiero que me anuncio en esas tres ciudades se lance a personas que les interesa marketing digital, y acá me sale varios, ¿ok? Entonces yo marco este marketing digital, listo, fíjense, ya no son cuatro millones, ahora en las tres ciudades solo son seiscientas mil personas, porque seiscientas mil personas han demostrado tener interés en marketing digital, listo, ¿se han dado cuenta? He sido mucho más certero, ¿no ves? Eso es lo que hace el nicho, ya no son cinco millones, y fíjense que el resultado ha aumentado, porque estamos siendo mucho más certeros, ¿ok? Ahora, dentro de esto se puede agregar otro nicho también, puede escribir acá, que digamos gente que administra páginas de Facebook, administradores de páginas de Facebook, déjame un ratito, administradores de páginas de Facebook, acá está, administradores de páginas de Facebook, toco clic, listo, ¿ok? Ahí está, puedes poner varios nichos, ya, en este caso, fíjense, he agregado un nicho más de administradores de páginas de Facebook, y miren lo que ha pasado, ya ha aumentado, ya no son seiscientos mil, ya son un millón doscientos mil, ha subido, ¿ok? Ahora, ya, mayormente en Bolivia yo manejo nichos, ¿ok? Porque en Bolivia se han dado cuenta que somos poca densidad poblacional, ya, pero, ya, cuando lanzo de manera internacional, se hubiera marcado más ciudades, ¿ok? Hago micronicho, ¿cómo es micronicho? Acá en la parte inferior, un cachito voy a bajar, ahí está, ya, acá, ya, podemos agregar más nichos, ¿no ves? Pero justo debajo, fíjense lo que dice, dice excluir o acotar. Excluir significa que a un micronicho no le vas a lanzar el anuncio, mayormente este no lo utilizo, ¿ok? Y acá tenemos acotar. Acá acotar es que vamos a buscar una característica en común de estos dos, ¿ok? O sea, sería crear el micronicho. Toco acotar público y mera, me sale otro cuadro, ya, este es para el nicho y este de acá abajo es para el micronicho. Entonces, yo lo que le voy a decir al Facebook, Facebook, ya, yo quiero administradores, ya, de página de Facebook, que les lances mi anuncio, y también a los de marketing digital, pero que estos dos tengan una característica en común, ¿qué? Que tengan tarjeta de débito, tarjeta de débito. Listo, acá está. Toco clic, fíjense. Ya no son, miren, ya no son un millón doscientos mil. Ahora solo son setenta y ocho mil. ¿Qué hemos hecho? Hemos segmentado. ¿Qué era segmentar? Delimitar. No se olviden eso. Acá es donde está todo el arte en Facebook, ¿ok? Entonces, acá ya son poquísimas personas. Setenta y ocho mil personas. Yo creo que con, miren, mil lucas para setenta y ocho mil personas es demasiado, ¿ok? Entonces, lo que puedo hacer es bajarle. Le puedo poner doscientos pesos. Sí, doscientos pesos le hizo, ¿bien? Con doscientos pesos a diez mil personas por día. Diez por siete, ¿ves? Cubrimos los setenta y ocho mil. ¿Se han dado cuenta? ¿Ya? Yo les digo una cosa por si acaso, ¿ya? En Bolivia no suelo usar micronicho, porque en Bolivia somos poca densidad poblacional, ¿ya? También puedo decirle al Facebook. Facebook también a las personas que tienen PayPal. Toco PayPal, listo, acá me sale PayPal. Listo, para ser más certero. Obviamente, la gente que tiene PayPal y la gente que tiene tarjeta de débito puede realizar transacciones por internet, ¿no ves? Y así. También acá te sacas sugerencias, fíjense, y acá tenemos varios. Gente que tiene banca móvil, gente que realiza compras online, gente que tiene tarjeta Visa, etcétera, 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 etcétera. Ya tienen que ir probando. Fíjense, hay varias sugerencias. También para los nichos, fíjense, acá está, este es de nichos, ¿no ves? Hay varias sugerencias. Miren, gente que igual, bueno, nichos de publicidad online, de gente que le interesa marketing en medios sociales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se han dado cuenta, puedes vender, ¿ya? Ahí está. Y también puedes explorar por dato demográfico, por intereses y por comportamientos. Esto significa que también podemos ocupar un grupo. Ejemplo, datos demográficos, educación, que se le lance a la gente que ha tenido un nivel de formación, que digamos que tienen doctorado, ¿ya? Por si acaso, en Bolivia hay muy poca gente que tiene doctorado, por si acaso. Así que me tienen que estudiar, ¿ok? El doctorado es un grado bien elevado, por si acaso. ¿Ya? Ya. Ahí está. Entonces, lo que tienen que hacer es ir probando, tienen que ir probando segmentaciones, ¿ok? Hay varias maneras de encontrar segmentaciones que las vamos a ver, ¿ya? Y lo mejor que se hace siempre es hacer el método internacional para probar las segmentaciones, ¿ok? Ok, ya. Ya me han entendido. En este caso, vamos a borrar el micronicho, ¿ok? Lo vamos a dejar con nicho nomás. ¿Por qué? Porque micronicho es muy pequeño. 78,000, 100,000 personas, muy pequeña. Ya. Al menos que tenga muy poco capital. Ya. Bajamos acá abajo. Puedo poner idiomas, ¿ok? ¿Cómo es eso, Andrés? Yo puedo segmentar Estados Unidos y puedo decirle, envía mi publicidad a gente que habla español en Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay un kilo de gente que habla español, ¿ok? Por si acaso, para que les vendas a los gringos. Repito una cosa, ¿ya? Para los gringos, repito, para los gringos 100 dólares es como 100 pesos para ellos. Para nosotros 100 dólares es 7 veces más, ¿no es? Eso nunca se olviden, por si acaso. Ese es un gran beneficio que tiene Bolivia. Que cualquier venta que realizamos en el exterior, al cambiar la moneda, se duplica, se triplica, y en el caso del dólar, se hace 7 veces más, por si acaso. Para que vean que es un negocio redondo, ¿ya? Ya. Por si acaso, acá fíjense que he usado dos nichos, administradores de Facebook y marketing digital. Entonces, acá en el nombre voy a poner, ¿ok? Este conjunto es de administradores, ya de página de Facebook y marketing digital. Y MKD le voy a poner, ya ha sido abrevio marketing digital. ¿Ok? Listo. Ya. No se olviden de los nombres. Importantísimo. Bajamos, bajamos, bajamos. Esto ya está, ya está cementado. Ya. Luego podemos mostrar más opciones. ¿Ok? Un cachito. Aquí está. Ya conexiones. ¿De dónde se conecta la persona? ¿Ok? ¿Qué personas que usan la página? Ya. En este caso, este de conexiones, no me lo van a tocar. ¿Ok? ¿Por qué? Esto es para hacerlo mucho más pequeño. Y la verdad, no es necesario. ¿Ya? Listo. Y podemos guardar este público. ¿Ya? Si algún rato queremos utilizar después, se puede guardar. En este caso, no lo vamos a guardar. ¿Ya? Ya. Bajamos acá abajo. Listo. Con eso, hemos acabado, ya, la segmentación. Sí, se está grabando la clase, por si acaso. No se preocupen. ¿Ya? Luego viene la parte de ubicaciones. Andrés, ¿qué demonios son las ubicaciones? ¿Dónde demonios va a salir tu anuncio? ¿Ok? No recomiendo que lo dejen en ubicaciones automáticas. ¿Ya? Déjenlo en ubicaciones manuales y les va a salir todos los lugares donde se publica tu anuncio. ¿Ya? Acá, fíjense, por haber conectado Instagram, ya, por si acaso, desde este mismo panel se lanza a Facebook y a Instagram, por si acaso, desde este mismo panel. ¿Ok? Ya. O sea, a la vez que estamos aprendiendo Facebook, igualmente estamos aprendiendo Instagram. ¿Ok? Ya. En este caso, yo sugiero que apaguen, ya, lo que es Audience Network. ¿Ok? Que esto es que se lance dentro de algunos sitios web. Y también en Messenger. La gente no sabe ver mucho anuncio en Messenger. ¿Ok? Ya. Luego tenemos esta parte del feed. Andrés, ¿qué demonios es el feed? El feed, por si acaso, a ver un cachito, es esta parte, ya, esta parte en el muro de las personas. O sea, la parte principal donde la gente comenta, sube sus cositas, ¿no ves? Eso es el feed, ya. Siempre tiene que estar habilitado lo que dice sección de Facebook, ya. Lo mismo feed de Instagram. Es la parte donde ven ellos Instagram, ya. Estos dos siempre activados, ya. También puedes lanzar en Marketplace. Acá está, Facebook Marketplace, que se lance también en Marketplace. Desde acá es mucho mejor. ¿Ok? Si quieren lo apagan, si quieren lo prenden. En este caso lo dejamos, ya. Desde ahí no más. Al tocar un simple clic, ya está lanzado la publicidad en Marketplace. Luego dice en videos. En videos no me gusta, ya. ¿Por qué? Muy intrusivo, ya. En el caso de la sección derecha, a veces sí me gusta, a veces no. Es muy pequeña, ya. Por si acaso, esto no es ley. Pero sí o sí los tres primeros. Siempre sugiero porque son los que más venden. Los demás ya son completamente opcionales. Simplemente pones clic y acá te muestra en qué lugar está saliendo. Ok, acá en el caso está saliendo en Messenger. En Messenger no lo quiero, ya. Luego tenemos que salgan las historias. Recuerden que para que salgan las historias, tiene que ser una imagen así de larga, ya. Estas imágenes largas se crean en Canva o en editores de diseño gráfico, ya. Que lo vamos a ver el fin de semana. Si quieren, pueden lanzar la publicidad en las historias. De hecho, estas suelen tener buena respuesta tanto en Facebook como en Instagram. Ok, mayormente en Instagram. En Instagram sí se vende muy bien con historias, ya. Pero en este caso lo vamos a apagar porque no tenemos una imagen para historias, ok. Luego que se lance en stream, o sea que se lance en videos, no lo quiero, ya. Bueno, si quieren, lo pueden poner. Les he dicho, es opcional, ya. Pero en mi caso no lo quiero. En el motor de búsqueda. Cuando la gente busque, ya, que lo encuentre. Mayormente te encuentran por los hashtags y no por estar pagando en este lugar. Así que lo apagamos, ya. Luego, ¿qué más? En mensajes. Esto era para Messenger, ya. Messenger, la verdad, no lo aconsejo. No tiene buen retorno, ok. Preferiblemente siempre es en la pantalla de Facebook, ya. Y de Instagram. Bajamos acá abajo y dicen artículos. Igual, este es opcional, ok. Ya, y acá abajo dice que se lancen algunos sitios web. Este sí que lo apago, ya. Este sí que lo apago, ya. Nada más, bajamos acá abajo. Listo, ya hemos acabado lo que es ubicaciones. Bastante sencillo, ok. Luego tenemos la optimización y la entrega. Andrés, ¿qué demonios es esto? Me van a preguntar. ¿Qué quieres que haga la persona? O quieres que haga clic en tu enlace, o sea, tu enlace que te lleva al WhatsApp, ya, al Linktree, ok. Este es, o al sitio web es este, ya. O sea, va a optimizar, va a buscar a las personas que tendrían tendencia a hacer clic. Repito, va a buscar a las personas que tendrían tendencia a hacer eso, ya. O quieres que busque a las personas que visiten la página de destino. Andrés, ¿qué demonios es la página de destino? O sea, que ya hayan tocado clic y les haya llevado, ok. Ya, o gente que lo vea, ya. En el caso de impresiones, nunca lo sugiero, ya. Por si acaso, en el caso de, ¿qué se llama este? En el caso de interacción, impresiones no se puede cambiar. Va a estar en impresiones, ok. En el caso de tráfico, sí se puede cambiar esta parte, ya. Cualquiera de estos dos yo sugiero. Visitas en la página de destino o clic en el enlace. Lo voy a dejar en clic en el enlace, ya. Y ahora acá tenemos algo, por si acaso, bien importante. Control de costo. Andrés, ¿qué demonios es esto? Es opcional, ya. Esto, por si acaso, de manera automática se define. Pero, ¿por qué acá también nos, si de manera automática se define, nos está sugiriendo? Muy sencillo. El Facebook acá nos está diciendo, mientras más pagas, más gente de calidad te voy a llevar. Repito, mientras más pagas, más gente de calidad te voy a llegar. O sea, por cada vez que una persona llega al WhatsApp, ¿cuánto le vamos a pagar? Que digamos, un boliviano, ya. Es un ejemplo, ya. En lo personal, esto no lo toco. ¿Por qué no lo tocas, Andrés? Ya, muy sencillo. Cuando tú no pones nada acá, ya, el Facebook lo va a hacer de manera automática. ¿Y en qué se va a basar el Facebook? Muy sencillo. Se va a basar en los likes, los comentarios, las compartidas y todas las interacciones que ha tenido tu anuncio. Mientras más interacciones ha tenido, primer beneficio. Primer beneficio, ¿ok? Que te va a cobrar más barato. Barato, ya. Bar, le voy a poner ya. Bar, ya. Y segundo, que va a llegar a más gente. ¿Ok? Ya. Por si acaso nosotros tenemos comunidad y cada vez que lanzamos un anuncio, por lo menos ya tenemos 40 likes de antemano y por lo menos ya tenemos ya alrededor de 20 a 30 comentarios. Y alrededor de 20 a 30 compartidas. Listo. De manera automática, el Facebook me lo va a poner barato. ¿Ok? Entonces, por eso esto no lo sé tocar. Si quieren, pueden probar. Tampoco es ley que no lo toquen. ¿Ok? En lo personal yo no lo pongo porque tenemos una comunidad que nos respalda. ¿Ya? Ni bien lanzamos un anuncio, ya tiene 10 comentarios, 20 al principio, en la primera hora. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al Facebook? Ese anuncio es importante. Recuerden que en internet, cuando algo es bien comentado, cuando algo es bien visto, cuando algo es bien compartido, es que eso es importante. Y es ahí donde se viraliza. ¿Ok? Ya. Miren, toda esta parte es lo que es conjunto de anuncios. Esto nunca va a cambiar. Va a variar muy poquito dependiendo del costo. ¿Ok? Hacemos el repaso. ¿Ya? Recuerden que estamos acá, en este segundo, ¿no ves? En este de acá. ¿Ya? Se han dado cuenta que es el que más tiempo lleva. ¿Ok? Este es súper fácil y este es súper fácil. Y este es el que más tiempito suele llevar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vuelvo a lo que es el administrador. ¿Ya? Repetimos. ¿Ya? Entras y acá te va a decir tráfico. ¿A dónde los quieres enviar? Siempre sitio web. Andrés, yo quiero enviarlos al WhatsApp. Igual, deja sitio web. ¿Ok? Bajamos acá abajo. Luego tenemos el presupuesto. ¿Ya? Si es 200 pesos, como les he dicho, tienen que ser públicos menos de las 200 mil personas. Menos de 200 mil personas. ¿Ya? ¿Qué más? Si son públicos, ¿qué se llama este? Si es medio millón tu público, más o menos. Si es un medio millón de personas. Entonces, por lo menos tienen que ser entre 600 a 500 bolivianos. Por lo menos. ¿Ok? Y si es superior al millón, de mil bolivianos para arriba. ¿Ok? Ya. Bajamos acá abajo. Acá, pues, tienes que establecerlo por lo menos a una semana. Tienes dos maneras. Presupuesto diario, presupuesto total. Eso es opcional. Ya depende completamente de ti. ¿Ok? Puedes establecer las fechas. Ya las horas. Listo. Esto ya lo hemos visto también. Bajamos. Acá se crea público personalizado. Esto es más avanzado. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Y luego marcas los lugares en el país. En este caso hemos marcado las tres ciudades. ¿Ya? Que en las tres ciudades hay un millón doscientas mil. Pero hay con estos intereses. Por si acaso, chacho, voy a bajar. Se ha colgado. ¿Ya? Con estos intereses de acá. Que sean de 18 a 40 años. Que todos sean de ambos sexos. ¿Ya? Y que les interese administradores de Facebook y marketing digital. ¿Ok? Por si acaso, acá va a variar la segmentación dependiendo su negocio. ¿Ya? Yo vendo zapatos. Ponen zapatos. Yo vendo ropa. Pones ropa. ¿Ok? Ya. Ahí va a variar. Ya. Bajamos acá abajo. Ya. Luego tenemos las ubicaciones. Y acá siempre los tres primeros prendidos. ¿Ok? Es opcional marketplace. Yo sí lo sugiero. Ya. Especialmente si son productos. ¿Ok? Luego. ¿Qué más tenemos? Mis queridos estudiantes. Bajamos acá abajo. Ya repasando todo esto. La optimización. ¿Ok? ¿Qué es lo que queremos? Que hagan clic en el enlace. O que visiten la página. ¿Ya? Y si les vamos a pagar más o no. Esto igual es opcional. ¿Ya? Listo. Con eso ya hemos visto todo lo que sería conjunto de anuncios. Tocamos siguiente. Listo. Ya estamos en el último. El último. Estos dos ya hemos acabado. ¿Ya? Y ya estamos en anuncio. Anuncio ya es facilito. Súper facilito. ¿Ok? Toco acá un cachito donde está. Acá está. Ya. Acá lo que tengo que hacer es ponerle el nombre. Póngale nombre a su anuncio. Que digamos. A ver. Voy a poner anuncio película. ¿Ya? Anuncio un cachito. Toco clic. ¿Ya? Anuncio película. Anuncio. Película. ¿Ya? ¿Por qué estoy poniendo eso? Porque tengo un anuncio que está acá. En la asociación. ¿Ya? Acá lo que tienen que hacer es poner el nombre de su anuncio. O el que ha creado de su arte publicitaria. Y acá dice página de Facebook. Acá pueden seleccionar en qué página han subido. Va a salir todas sus páginas. En este caso ya está. Ahora, si tu página ya está conectada a Instagram, de manera automática va a salir Instagram. ¿Ok? No se olviden eso. Luego bajamos acá abajo. Ya. Acá tenemos dos opciones. Dice configuración del anuncio. Podemos crear un anuncio desde acá mismo. O sea, desde el panel de anuncios. O podemos usar una publicación que ya se encuentra dentro de nuestra página. ¿Ok? Yo mayormente sugiero que el anuncio lo suban desde acá. ¿Por qué sugieres que el anuncio lo suban desde la página y no desde el administrador? Cuando tú creas el anuncio desde el administrador. Repito. No se me van a olvidar esto. ¿Ya? Si yo creo el anuncio desde acá. ¿Ya? El anuncio va a ser lanzado. Pero nunca va a salir en mi página. ¿Ok? Mientras tanto, si uso una publicación existente. Ya va a agarrar alguna de estas que he creado. Ya. En este caso, este de acá. Porque esta es mi creación. Ya. Estos son otros de otras páginas. Por eso no puedo promocionar. Ya. Mi creación es esta. ¿Ok? Ya. Entonces, acá se van a ir sumando los likes, los comentarios y lo que haya. ¿Ok? Entonces, no se olviden eso. Si quieren, pueden crear. Pero recuerden que nunca va a aparecer en la página. ¿Ya? Y si usan usar publicación, van a agarrar una publicación que esté dentro de su página. Yo siempre sugiero que agarren una publicación dentro de la página. ¿Ok? Entonces, en este caso voy a tocar usar publicación existente. ¿Listo? Y acá dice. Ya. Acá ya se me pone dos diferentes. Desde acá puedo crear una publicación que sí salga en mi página. ¿Ok? Desde acá. Ya. O lo que puedo hacer es seleccionar una publicación. Ya. Miren. Ahí se me ha abierto para que pueda crear. Esto es opcional. Les repito. Ya. Si has tocado acá usar publicación existente y de acá creas, sí va a quedar acá. ¿Ok? Por si acaso. Y acá dice seleccionar. Si toco seleccionar, puedo elegir cualquier publicación de acá que sea mía. ¿No ves? Que no sea compartida de otro lado. ¿Ya? Entonces voy a tocar seleccionar. Listo. Y acá me salen todos. Fíjense. ¿Ok? Y este es el que he creado. Estos que me salen con amerito. ¿Por qué no puedo publicar? Porque no son míos. He agarrado de otras páginas. ¿Ok? Este sí es mío. Entonces toco clic. Y voy a tocar siguiente. ¿Ya? Y fíjense. Acá está. Miren. Ya me sale acá al costado. ¿Ok? Acá está. Ya. Bastante sencillo. ¿Ok? Lo puedo cambiar si es que no me gusta. ¿Ok? Luego tenemos llamada a la acción. ¿Qué es esto de la llamada a la acción? Que acá tienes que poner el botón de WhatsApp o no. En este caso sí. ¿Ya? A ver. Voy a tratar de cambiar a otro que no tenga el botón de apuesto para que lo puedan ver. Creo que este no tiene el botón puesto. A ver. Voy a tocar. Sí, este. ¿Ya? Fíjense. Este estoy usando. ¿Ya? Este que está justo debajo de este. Este de acá. ¿Ya? Fíjense que no tiene ese botoncito de WhatsApp. ¿Ok? Acá está. ¿Ya? Entonces, miren, he agarrado este y acá está. Miren, acá dice llamada a la acción. Acá en llamada a la acción dice agregar botón. Desde acá es donde se pone hacia el WhatsApp. No se olviden. Repito, desde acá es donde se pone hacia el WhatsApp. Entonces, ¿cómo le hacemos? Tocamos agregar botón. De manera automática me sale este que me está pidiendo que ponga el enlace del sitio web. Mucha gente lo que hace es que pone su enlace de WhatsApp, que no está mal, pero mucho mejor resultado tiene cuando tocas acá en más información y buscas el que dice WhatsApp. Acá está. Está siempre al final. Enviar mensaje al WhatsApp. ¿Ok? Entonces, tocas clic acá y listo. ¿Ya? Si es que no tuvieras tu WhatsApp conectado, acá te aparecería un cuadradito que diría ponga tu número de WhatsApp. ¿Ya? Y tendrías que poner luego el código que te va a llegar al celular. Y listo. Ya agregas tu WhatsApp al anuncio y simplemente tocas actualizar publicación. Al tocar actualizar publicación, miren, se añade el botón de WhatsApp. Acá está. Ya se añadió. Fíjense. Es Tito. ¿Ok? Nada más. Ya. Repito. Siempre es mejor hacer esto. ¿Ok? Añadir el botón de WhatsApp. Ya. No es bueno pegar el enlace de WhatsApp. ¿Ok? Siempre es bueno añadir. Ya. Porque esa es la mejor manera. ¿Ok? Luego bajamos y acá dice seguimiento. ¿Ok? Y acá ya me está hablando del pixel. En este caso no es necesario. Si quieren lo dejan activo o no. Ya. Para que lo notifique. En este caso, como es el WhatsApp, no va a notificar nada. ¿Ok? Ya. Y acá podemos poner un par de parámetros que no es necesario. Porque esto es con sitio web sí o sí. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacemos? Simplemente tocamos publicar. Acá hay un botoncito. Toco publicar. Esperamos a que cargue. Listo. Esperamos. Esperamos un ratito. Ya está. ¿Ok? Ya está. Bastante sencillo. En este caso me ha salido un error. ¿Por qué me salió un error? Ya. Ta, 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 ta. Ya. Muy sencillo. ¿Ok? Simplemente es porque este anuncio no está habilitado. Tiene mucho texto, dice. Ya. Pero no hay ningún problema. Simplemente ustedes agarran el anuncio que tengan. Ya. Por si acaso, mis queridos estudiantes. Cuando ustedes toquen publicar. Ok. Acá. Ya. No es que ese mismo rato se va a lanzar el anuncio. Ustedes tienen que salirse al menú principal. Acá. Ya. Acá hay unas linecitas. ¿No? En algunos va a salir nueve cuadraditos. Acá estoy rayando. Ya estoy rayando a dónde tienen que apuntar. Ok. Van a salir acá. Y acá dice administrador. Voy a borrar las líneas. Administrador de anuncios. Toca clic acá. Ya. Voy a salir del borrador. Esperamos un momentito. Listo. Ya. Acá en el administrador les va a salir en la parte inferior. Ok. Un cacho bajo, bajo, bajo. Ya. Acá está. Ya. Este es el que hemos creado ahorita. Miren. Prueba curso mayo. Ok. ¿Saben por qué no ha funcionado? Un cacho. Puedo entrar a editar. Ya. Es por esto. Porque está activado el pixel. Y el pixel funciona con sitio web. Esto es. Sí. Esto es. Ya. Miren. Lo voy a apagar. Listo. Ahora sí va a publicarse. Voy a publicar. Ahora sí debería funcionar. Porque era eso yo creo. Ya. ¿Qué dice? Los elementos. A ver. ¿Qué dice? Add, credit, cloud, link. Ta, 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 ta. Inval. A ver. Deme un minutito. Ya. 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 Esto simplemente es por el problemita de que esto ya estaba lanzado. Ok. Pero no se preocupen. Ya. Simplemente es por eso. Y a veces el error del pixel. Ok. No se van a preocupar. Ya. Entonces simplemente. ¿Qué es lo que va a pasar? Tocamos administrador anuncios. Salimos del borrador. Ok. Y acá en esta parte. Fíjense. Acá nos salen todos los anuncios que hemos lanzado. Entonces. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá. Fíjense. Acá yo tengo una campaña activa. Ok. Que ahorita lo vamos a revisar. Ya. Y acá está la que hemos creado ahorita. Ok. Un momentito. Esta es la que hemos creado ahorita. Ya. Dice campaña prueba curso mayo. No hay anuncios. Esto es porque no nos ha aceptado. Ok. Por si acaso. En esta partecita. Va a salir un puntito. Medio verde. Y va a decir. En revisión. Revisión. Ok. Más o menos. En revisar. Tarda. Desde los 10 minutos. Hasta un día. Esto varía dependiendo. Ya. El Facebook. Ok. Si tarda más de un día. Lo que yo les sugiero. Es que lo borren. Y se cree en otra campaña. Ya. Por si acaso. Si tarda más de un día. Es poco usual. Ok. Cuando se termine de revisar. Va a decir activo. Cuando dice activo. Es que el anuncio ya está corriendo. O sea. Que este anuncio ya está corriendo. Ok. Nada más. Andrés. Yo este anuncio ya no quiero usar. Lo quiero apagar antes de la fecha. O sea. Has puesto para esta semana. ¿No ves? Hoy es 7 de mayo. Para el 14. Ya. Y ayer te has arrepentido. Puedes venir acá. Y lo puedes apagar. Tocando. Este botoncito azul. Lo jalas al lado izquierdo. Ya. Y se pone plomito. Y cuando se pone plomito. Es que está apagado. Listo. Has apagado la campaña. Listo. Desactivado. ¿Te han dado cuenta? Bastante fácil. Ok. Se puede publicar un video. No hay ningún problema. Igual el video lo subes acá. A tu Facebook. Ya. Y lo utilizas de la misma manera. Como les he dicho. Elijas el anuncio. Ya. Nada más. Ya. Ahora. Ya. Por si acaso. Pueden entrar a editar. En este caso. Voy a. Vamos a entrar al activo. Ya. Para que lo vean. Acá dice. Miren. Si te fijas. El nombre está. Dice editar. Cuando ustedes tocan editar. Fíjense lo que pasa. Miren. Me vuelvo a las tres pestañas. ¿No ves? Esta era campaña. Este era conjunto de anuncios. Y este era el anuncio. ¿No ves? Ya. Acá está. Miren. Está completamente lo mismo. Yo siempre lanzo en tráfico. Para que les esté mostrando que está en tráfico. Ok. Y acá voy a poner. Ya. El conjunto de anuncios. Acá está. Conjunto de anuncios. ¿Cuánto presupuesto hemos utilizado? Acá está. ¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¿Quién me lo lee? ¿Quién me lee el presupuesto total? Ya. Por si acaso. Esto está dividido. Ok. Desde el mes de febrero. Por si acaso. ¿Cuánto presupuesto es? Comenten en el chat escrito. Comenten en el chat escrito. ¿Cuánto presupuesto es? ¿Cuánto hemos? Bueno. Hasta ahorita se ha gastado 15 mil. Ya no son 15 millones. 15 millones. Qué buena onda. Ya. Ya pronto va a ser. Ya. 15 mil lucas. Ok. Esto ha sido por si acaso en tres meses. Hasta ahorita se ha gastado 12 mil. Ok. Mis queridos estudiantes. Nosotros no estamos locos para gastar así. De harto. Ok. Esto por si acaso. Ya. Hace bastante tiempo ya ha retornado. Ok. Más o menos. Ya. Si tú metes mil lucas. Más o menos. Por lo menos va a volver el doble. Ok. Por lo menos. Obviamente. Les digo una cosa más. Ya. Por si acaso. Les digo algo más. Mis queridos estudiantes. Es bien diferente. Ya. Vender las cosas en internet. Es muy diferente vender un celular. A vender un terreno. Y eso les tiene que tener en claro. Ya. Por si acaso. Ya. Vamos a bajar. Ya. Y acá tenemos. Fíjense. Bolivia. Acá está la edad de 18 a 40 años. Acá está la gente. Miren su segmentación. Ok. Hemos usado solo lo que es. Que se llama este. Enicho. Ya. Para que lo tengan en cuenta. Mis queridos estudiantes. Tienen. Tienen que usar presupuestos altos. Los presupuestos altos. Hacen que ustedes se queden. Con la mayor cantidad de gente. Al cuánto tiempo vieron sus ganancias. El primer curso que lo. Bueno. El primer curso que dimos. Bueno. El. Perdón. El segundo curso. Porque había otro anuncio antes. Pero desde que lanzamos este anuncio en. En febrero. Ok. El del primer curso ya recuperamos. Bueno. Se gastaron 3 mil ese mes. Y se recuperó como unos 17 mil. Ok. Más o menos algo así. Ya. Para que lo sepan. Es que hay gente que después me pide otros servicios. Etcétera. 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 Ok. Por si acaso. Ya. Para que vean que el método automático. O perdón. Para que vean que el método manual funciona. Ok. Ahí está. Ya. Para que lo vean. Esto es el presupuesto real. Ya. Yo no me he inventado esto. Ahorita con ustedes en vivo estoy entrando. Ok. Y este es el anuncio. Pues que han visto ustedes. Fíjense. Aquí está. Ya. Ya han visto que tiene 4 mil y pico likes. A ver. Vamos a bajar. Acá está. Tiene 4 mil y pico. Tiene 600 y pico comentarios. Y tiene 700 compartidas. Ok. O sea. Está fuertísimo. Ya. Ahora. Una cosa les quiero decir. Ahorita vamos a pasar al método internacional. Ok. Al método internacional. Ya. Vámonos. Acá. Ya. Un momentito al administrador de anuncios. Ok. Ya. Lo que vamos a hacer por si acaso mis queridos estudiantes. En el método internacional. Fíjense que hemos lanzado un kilo de campañas. Un kilísimo de campañas. Ya. Yo les estoy enseñando todo esto. Les estoy mostrando cómo es. Hasta incluso las segmentaciones les he mostrado. Ok. Ya. Por si acaso mis queridos estudiantes. ¿Por qué es diferente la venta de un celular y un terreno? Eso está más que obvio querida sana. Un celular. ¿Cuánto vale? Pues vale 400, 500, 1000 bolivianos. Ya. Y si es caro, muy caro. Valdrá 2,000, 3,000 bolivianos. Ok. Un terreno. ¿Cuánto vale? Pues un terreno vale 1,000 dólares, 2,000 dólares. El mercado tiene diferentes poderes adquisitivos. Un terreno sería para una persona que tiene harto poder adquisitivo. ¿Me entienden? Mientras tanto un celular puede ser una persona cualquiera. Dependiendo el celular. Por eso es diferente. Es muy diferente vender un celular a un auto. ¿No ves? Si tú pierdes tu celular, ya puedes comprarte otro. Ya trabajas un poquito más y demás compras. Pero a cambio de... Es muy diferente comprarse un auto. Porque un auto, ¿cuánto vale? Un auto nuevo que digamos, ya chino que digamos, ya vale 20,000 dólares. A diferencia de un celular que vale 1,000 lucas, pues. ¿Me entienden? Es la diferencia de poderes adquisitivos. Por eso es diferente. ¿Me entienden? Por eso hemos aprendido segmentación. ¿Ya? Ya. Ahora sí. ¿Ya? Eso, mis queridos estudiantes. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando vendes por mensajes? Es lo mismo. ¿Ok? Ya. Vamos a hablar ahorita porque faltan muchas cosas aún del módulo de ventas. ¿Ok? Ok, mis queridos estudiantes. Para que lo vean cuánto se gasta, cuánto es y que siempre hay retorno. ¿Ok? Y todas las campañas que hemos lanzado. ¿Ya? Ya. Por si acaso, mis queridos estudiantes. Sí, eso. ¿Ok? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Lo que tienen que hacer. Vamos. Esta campaña que hemos creado. ¿No ves? ¿Ya? Lo que podemos hacer. Esperamos, esperamos. Ya. Lo que tenemos que hacer para lanzar de manera internacional. Después de que hemos lanzado. Van a tocar acá en editar. ¿Ok? ¿Qué se hace en el método internacional? Ahora sí pasamos al método internacional. ¿Ya? Este es un método muy bueno. ¿Por qué, Andrés? Ustedes tienen que probar los mercados. Probar las segmentaciones. Eso siempre se hace. Especialmente si van a vender en otros países. ¿Ok? Entonces, en la campaña. Lo que podemos hacer. Dentro de la campaña. Es dividir. O sea, tener una campaña. Pero que la campaña tenga tres conjuntos de anuncios. Y cada conjunto tenga su anuncio. ¿Ok? Repito. Esto es la manera más básica. ¿Ok? ¿Por qué me estás diciendo que es la manera más básica? ¿Ya? Porque dentro de la campaña puedes tener cuatro conjuntos. Cinco, seis, siete, ocho. Tengo estudiantes que lanzan hasta con diez. ¿Ok? Eso va a depender obviamente de tu presupuesto también. Y también dentro del conjunto de anuncios. No puedes, puedes tener no solo una imagen. Puedes tener dos, tres, cuatro dentro del mismo conjunto. ¿Cómo demonios hacemos eso? Muy sencillo. Ya volvemos acá. Volvemos acá. Fíjense. ¿Se acuerdan? ¿No ves? Eran estos tres. Miren. Acá está campaña. Acá está conjunto. Y acá está el anuncio. ¿Ok? Por si acaso esto va a estar en el curso de afiliados. Completamente lo mismo se hace para vender marketing de afiliados. ¿Ok? Porque se vende eso de manera internacional. Acá lo que vas a hacer, esta es campaña. Recuérdense. Campaña. Eso es un hito. ¿Ya? Entonces lo que podemos hacer es acá en administradores de página de Facebook. Que este es el conjunto de anuncios. ¿No ves? Acá hay tres puntitos. En los tres puntitos tocas. Y acá dice duplicado o duplicado rápido. Con cualquiera de los dos. En este caso duplicado rápido. Tocamos clic acá. Ya esperamos un momentito a que cargue. Y listo. Fíjense lo que ha pasado. Ya no tengo un conjunto de anuncios. Tengo dos. ¿Ok? Entonces puedo hacer eso varias veces. En este caso de manera básica tres. ¿Ok? Yo siempre sugiero hasta tres. No más. ¿Ya? Bueno. Sí sugiero más. Pero si solo estamos marcando Olivia hasta tres. ¿Ok? Repito. Tengo estudiantes que esto lo duplican hasta diez veces. ¿Ok? Por si acaso. Y más. Ya hay más locos. ¿Ok? Ya. Mis queridos estudiantes. Entonces. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir probando segmentaciones. Se habrán dado cuenta que cuando vendes en otros países. Hay mucha cantidad de gente. ¿Ok? Entonces. Este primerito. Ya va a ir con administradores de página de Facebook. Y marketing digital. Ya. Este segundo. Ya no va a ir con esto. Va a ir que digamos con gente que le gusta la riqueza. Y la publicidad online. Y. Publicidad online. Ya. Ya. Entonces voy a bajar acá abajo. Y voy a cambiarle la segmentación. ¿Dónde demonios está la segmentación? Acá está. Entonces toco editar. Ya. Y voy a borrar administradores de página de Facebook. Y voy a borrar marketing digital. Y voy a poner. ¿Qué se llama este? Era riqueza. Un. Un. Una segmentación. Y la otra era. Ahí está. Ya. Y la otra era. Publicidad online. Pu. Bli. Cidad. Online. Ya. Listo. Acá está. Ya. Entonces voy a ir probando. Voy a ir testeando. En este caso. Este público es más pequeño. Son 320 mil personas en los dos. Listo. ¿Ok? Y en el caso. Cacho. Lo voy a publicar. Ya. Para que se guarde. Listo. Ya. ¿Y qué más voy a hacer? Acá. Este tercero. Esperamos un momentito. Que cargue. Listo. Este tercero. En este tercero. Ya no van a ser tampoco. Ni administradores de página de Facebook. Ni marketing digital. Que digamos. Va a ser. Mercadotecnia. Y informática. Ya. Y informática. Ya. Listo. Voy a bajar. Y acá voy a poner. Mercadotecnia. Informática. Borro esto. Borro esto. Y le cambio. Pongo acá. Mercadotecnia. Tecnia. Y. Informática. Ok. Y. Ancachito. Perdón. Pongo mercadotecnia primero. Y luego informática. Mercadotecnia. Listo. Y acá pongo informática. Informática. Listo. Aquí está. Ya. Listo. Y lo que hago igual es publicar. Ok. Andrés. ¿Por qué demonios estás haciendo esto? Sí. Son tres presupuestos diferentes. Por si acaso. Son tres presupuestos diferentes. Ok. Este es con 200. Este es con 200. Y este es con 200. Ahora. Para que no se me asusten. Porque decir. Uta. Tan caro. Mis queridos estudiantes. Cuando tú haces el método internacional. Tienes que poner mayormente presupuesto diario. Y tienes que poner. Ya. Como mínimo. Yo sugiero 5 dólares al día. Este 5 dólares. Ya. Como mínimo. Ya. Puedes empezar con más. Este igual. Lo bajamos. Ya. Presupuesto diario. Donde está presupuesto. Acá está. Ya. Presupuesto. En este caso está sí o sí total. Este es el principal. ¿No ves? Entonces. 35 por 7. Que digamos. Ta 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 ta. Ya lo vamos a dejar con 200. Ya. Y este otro lo vamos a bajar. Este sí se puede bajar. Ok. No. Igual está con total. Ya. No importa. Entonces. Podemos por día. Por lo menos 35 bolivianos por día. Ok. Esto tiene que ver si se puede variar o no. Como lo hemos creado con presupuesto total. Estos dos no se pueden cambiar. Ya. El último copiado sí. Ok. Pero. Repito. 35 por día cada uno. Por lo menos. Ok. Ya. ¿Por qué estamos haciendo así? Me van a preguntar. Muy sencillo. En internet. Tú tienes que probar segmentaciones. Ya. Tú pruebas segmentaciones. A ver. Voy a irme acá. Ok. Para que veamos en el data. Ya. Recuerden una cosa. Este cómo era. Un cachito voy a borrar. Ya. Este era con marketing digital. ¿No ves? Marketing digital y administradores. ¿No ves? Este de acá abajo era con riqueza y publicidad online. RIP le voy a poner. Ya. Y este de acá abajo era informática y mercadotecnia. ¿Por qué hacemos eso? Lo que vamos a hacer después de esto es la analítica. Ya. Y es lo que la gente no hace en Bolivia. Ok. Simplemente con un anuncio también se puede hacer analítica. Pero qué demonios es la analítica. Me van a preguntar. Lo que va a pasar en los siguientes días es que el Facebook te va a dar datos de qué tan caro te está saliendo. ¿A cuánta gente está llegando? Si realmente esa gente está interesada o no. Hacemos esto de hacer varios públicos. ¿Por qué? Porque así yo voy probando. Ya. Diferentes clientes. Diferentes tipos de grupos humanos. Les doy un ejemplo. Ya. Este era un público. Este era otro. Y este era otro. ¿No ves? Imagínense que este que era de administradores y de marketing digital. Ya. Está respondiendo súper bien. Y aparte está barato. Eso es viendo las analíticas. Este de acá. Que era de. ¿Qué se llama este? Este riqueza y publicidad. Ya. Está malísimo. Horrible. Ok. Listo. Y este de acá. Que era informática y mercadotecnia. Está regularcito. Ok. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que digamos dos o tres días después. Porque ya me va a lanzar estadísticas. Este de acá. Digo. Ah ya. Listo. Nunca más en mi vida pruebo este. Este lo apagamos. Ok. ¿Qué más? Ya. Este de acá. Está más o menos. Ok. Lo puedo dejar un par de días más para saber si está bien o no. Este que le está yendo bien. Ya. ¿Qué es lo que hago? El presupuesto de acá. Le meto acá. Ok. Le meto. Este ya no va a ser 35 bolivianos al día. Ya va a ser por lo menos 100 lucas al día. Ok. O mil. ¿Por qué? Porque ya está dando un buen resultado. Ok. Entonces al que ya he detectado que es un buen resultado. A ese le voy a atacar con todo. Le voy a dar todo. Ok. Todo el presupuesto. Porque ya me está trayendo resultado. Ya he encontrado público ganador. Ya he encontrado anuncio ganador. Tienen que probar sus anuncios también. Por si acaso. Ok. Entonces. ¿Qué es lo que hago? Este anuncio. Hasta que más no dé. Ok. Hasta más no dar. Ya. Ahí es donde la rentabilidad va a aumentar. Ok. Eso es. Por eso es que se hace así. Especialmente de manera internacional. Porque ya cuando marcas dos, tres países o dos, tres ciudades de otros países. Ya se hacen públicos gigantes. Pues se hacen públicos de 10, 5 millones ya para arriba. Entonces ahí es donde tienes que ser bien ya bien comprobador. Ok. ¿Cuántos intereses es aconsejable? No les sugiero por intereses. Como les he dicho, les sugiero por presupuesto. Si tienes medio millón de personas, por lo menos 500, 600 mil. Más o menos yo entre intereses, yo les sugiero más o menos hasta máximo tres. Ok. Pero depende mucho. Si tú pones marketing digital, son casi un millón de personas. No ves, son 600, 700, 600, 670 mil. Que es harto. Si tú pones oratoria, en toda Bolivia son unas 100 mil personas. Ok. O sea, es menos. Ya. Entonces de eso también depende. Ya varía. Y por si acaso, esa cantidad de gente también va a variar con el tiempo. Oratoria, antes tú marcabas toda Bolivia. Oratoria, marcabas toda Bolivia y eran 30 mil personas. Y en la actualidad son entre 70 mil, 100 mil personas. Ya varía. ¿Por qué? Porque el mercado no es estático. Nunca se olvide en eso. Hay gente que está descubriendo nuevas áreas y demás. Por eso se hace esto. En marketing de afiliados, así vendes. Ya. Acá arrojas a un público. Acá otro. Acá otro. Listo. Este ha salido muy caro. Mal. Listo. Ya. Lo cerramos. Este ha salido mal. Listo. Este ha salido bien. Uh. Listo. El presupuesto de este y de este todito lo metemos acá. Hasta que más no dé. Listo. Entonces va a realizar ventas diarias entre 25 y 30 dólares. Ok. De ganancia. Listo. Ha cubierto la pérdida. Ya. Y todo lo demás es ganancia. Ok. Por si acaso es así como se hace. Y este anuncio que es ganador. Los saturamos hasta el día que no dé. Ok. Por si acaso. Y se van a dar cuenta que es así con la experiencia. ¿Por qué los saturas hasta que más no dé? Primero que va a ganar un kilo de likes. Ya. Se han dado cuenta. Miren. Han pasado tres meses. De febrero, enero. A ver. De febrero, marzo, abril, mayo y tres meses con abril. Ya. Y ese anuncio que hemos lanzado con ustedes tiene 4 mil likes. O sea, es un kilo. Ya. Eso ya llama mucho más la atención. Ok. Hasta más no dar. Este anuncio que hemos detectado no va a dar más. Ya. Listo. Lo apagamos. Y otra vez hacemos esto. ¿Me entienden? Hasta buscar otro. Ya. Hay veces en que dos funcionan bien. Uh, belleza. Si dos funcionan bien. Lo listo. Este y este. Ok. Hasta más no dar. Por si acaso. En los cursos de afiliados que les voy a pasar. Completamente lo mismo van a ver. Ok. Y con eso ya estarían bien preparados. Ya. Ahora. Una cosa más. Ya. Por si acaso. No es la única manera de hacerlo. Otros lo que hacen es que crean campaña acá abajo. Campaña acá abajo. Esta campaña acá. Esta campaña acá. Esta campaña acá. Ya. Y hacen así. Igual. Ok. Hacen por campaña. No existe una ley como tal. Pero también se puede hacer de esta otra manera. Que cada uno tenga su campaña. Y comparar los tres. Y apagar la campaña que no está funcionando. Ok. Para ser más específicos. Ahora. Una cosa también. Por si acaso. En el mismo conjunto de anuncios. Ok. Acá fíjense. Cada conjunto tiene un anuncio. Un anuncio. Un anuncio. Podemos duplicar el anuncio. Y podemos cambiar de anuncios. Para probar anuncios. Recuerden que sus anuncios tienen que ser buenos. Si el anuncio es malo. Muy poca gente va a atraer. ¿No ves? Puedo duplicar el anuncio. Y fíjense. Esperamos un ratito. Listo. Ya hay dos anuncios dentro de un conjunto. Este conjunto va a utilizar. Perdón. Los dos anuncios. Dentro del conjunto. Van a utilizar el presupuesto solo de este conjunto. Ok. Si aquí has puesto 35 bolivianos por día. Se va a partir entre los dos. Obviamente. Se va a partir mayormente al que más respuesta tenga. Entonces ahí detectas un anuncio ganador. Ok. Por si acaso. Mis queridos estudiantes. Al desactivar la campaña. Se para todo. Cuando tú desactivas campaña. Se para todo. Se puede parar por conjunto. Ya paras el conjunto. O se puede parar por anuncio. Ok. Que eso es ahorita lo que les voy a mostrar. Y es lo que la gente no hace. ¿Me entienden? La gente lo que hace es que solo lanza un hito. O sea. Esto ignoren. ¿No ves? Ya. Lo que la gente hace. Y por eso no tiene resultados. O tiene resultados muy neutrales. Es que lanza solo un hito. Así. Un cuadradito. Ok. Y están esperando. Y ni siquiera miran analíticas. ¿Qué son las analíticas? Y eso me voy ahorita. Ok. Que esa es la parte más importante. Ya. Es que está. Ya. Ahorita fíjense. Ya. Esto ya hemos visto. Que es bastante fácil. Listo. Ahora. Lo más importante. Dentro de marketing digital. Ok. Existe una área. Que es. Que se llama la analítica. Sin analítica. Sin realizar analítica. No sabemos dónde estamos parados. En mercadotecnia. Cuando tú lanzas una campaña de manera ahí. De física. Ok. Quieres saber cuánta gente realmente ha llegado. Cuánto te ha costado. Eso es la analítica. Lo mismo hay en internet. Y lo bueno que Facebook te da los resultados más certeros posibles que tiene. Ok. La gente no hace analítica. Los que hacen analítica tienen éxito en internet. Ok. ¿Por qué? Muy sencillo. Ya. Porque pueden ver los resultados. Ahora. Una cosa. Ya. La única desventaja que tiene el método directo. O sea. Llevarlos al WhatsApp. ¿Cuál es la única desventaja que tiene eso? Muy sencillo. Sin sitio web. Tú eres el que define qué anuncios han valido la pena. Les repito. Sin sitio web. Tú defines. Porque recuérdense que el pixel no se puede instalar en el sitio web. Ok. Perdón. No se puede instalar en el WhatsApp. Ya. Entonces. Tú eres el que va a definir eso. La gente te va a llegar al WhatsApp. Y tú tienes que ver de qué anuncios están viniendo. Y ahí mayormente siempre te dicen. Te dicen. He visto. Y ahí te ponen el enlace. De manera automática se hace eso. Ok. Mis queridos estudiantes. En el método directo. La única desventaja. Es que ustedes son el pixel. O sea. Ustedes son el pixel. ¿Me entienden? Ustedes son los que reciben el dato. Eso me tienen que entender. Esa es la única desventaja. Que tiene. No tener sitio web. Ok. Ya. Pero por si acaso. Miren. Ustedes han llegado a través. Ya del método directo. Y funciona muy bien. ¿No ves? Se han dado cuenta. Ya. Vamos adelante. Ya. Ah, ya. Esto luego lo vamos a ver. Ok. Ya. Entonces. ¿Cómo hacemos eso de las analíticas? Con eso acabamos. Y el día de mañana continuamos la clase. Ok. Porque falta un temita más. Ya. Volvemos acá. Ya. Lo que tienes que hacer es irte al administrador de anuncios. Voy a salir del borrador. Irme un ratito. Ya. Y en este caso. Un cachito voy a bajar acá abajo. Lo que tienen que hacer. Voy a agarrar tres campañas. Ok. Voy a agarrar. Ya. Yo por campañas lo sé hacer. Otros lo hacen así. Ya. No hay ningún. Perdón. Lo hacen así. Que no hay ningún problema. Es completamente lo mismo. Ok. Que es esta. Ya. Voy a buscar el de Perú. Donde está el de Perú. Y que lancé el anterior mes. Para que lo vean. Acá está Perú. Y había uno de Paraguay. Ta, ta, ta. Fíjense que es súper importante ponerle nombres. Sin nombres no sabes dónde estás parado. Es la verdad. Ok. No sabes dónde estás parado. Ya. Tienen que ponerle nombres a sus campañas. No se olviden eso. Ok. Estos tres. Ya. Fíjense. Ya. Lo que tengo que hacer. Fíjense acá arriba. Acá arriba tenemos los tres que les he dicho. Campaña. Un cachito. Ya. Campaña. Conjunto de anuncios. Y anuncios. Si yo selecciono las campañas. Acá. Ya tengo los conjuntos de anuncio. Entonces yo voy a tocar acá. Y fíjense. Ahí está. Fíjense. Acá están los tres. Ok. Acá está. Este que está apagado. Obviamente. Ya. Acá está otro que ya ha vencido. Y acá está. Ya. Fíjense. Voy a irme acá adelante. Ok. Acá estamos con dos diferentes. Fíjense la diferencia. Acá tenemos lo que es presupuesto. Este es el de 15 mil. ¿No ves? Pero este es total. Y acá tengo otros dos que son con 100 bolivianos diario. Ok. Ya. Y acá tenemos los resultados. Estos son los resultados de acá. Esto es la analítica. Fíjense acá. Ok. Para que ustedes puedan ver estos resultados. Acá hay un calendario. Ok. Y lo tienen que marcar las fechas que han lanzado la publicidad. Y tocan actualizar. Si no, no va a salir absolutamente nada. Ya. Estas analíticas que me muestra acá, por si acaso, son completamente inútiles. Y lo que yo tengo que hacer es editar este panel de analíticas. ¿Y cómo demonios edito la analítica? Acá arriba dice columnas. Tocamos en columnas. Y acá van a bajar hasta el final. Y al final, mis queridos estudiantes. Ya. Acá está. Personalizador de columnas. Ok. Tocamos en personalizar columnas. Y fíjense cuántas herramientas tiene Facebook para darte datos de tus anuncios. Tiene un kilo. Fíjense. Ya. Vamos a seleccionar los más importantes. Ok. Porque no es necesario tener todo en tus, en tus analíticas. Ya. Los que están marcados, déjalo como está. Ok. Bajamos. Ya. Acá está. Este CPC. Andrés, ¿qué demonios es el clic? Costo promedio de los clics. Más o menos cuánto te está costando tener clics en tu enlace. Ok. Entonces tocamos clic acá. Ya. Luego tenemos CTR. Es el porcentaje de personas que realmente han parado y han visto tu anuncio. Importante saber. Ok. Impresiones totales. ¿Cuántas personas han visto tu anuncio o se han pasado de largo? Ya. Este, la verdad, no es tan certero. No me gusta utilizar. También este. Ok. Ya. Bajamos acá abajo. Luego tenemos costo por mil personas alcanzadas. O sea, más o menos cuánto te está cobrando por haber salido con mil personas en sus, en sus Facebook. Ok. Luego tenemos CPM, costo por mil impresiones. Ya. Mayormente me gusta saber este. O sea, cuánto me está costando que haya salido en mil personas. Bajamos acá abajo. Publicaciones en la página. Mayormente esto no lo toco. Miren participación en la página. Me gusta en la página. O sea, lo que me diría es que de mi anuncio cuánta gente realmente está visitando. Está dando mi página y le está dando me gusta y demás. Este no lo utilizo. Ya no me enfoco ya en eso. Ok. Luego bajamos acá abajo. Costo de página y publicación. Este tampoco me enfoco. Me enfoco. Ok. Interacto. Cuánto le ha costado que la gente vaya a la página. Cuánto ha costado el me gusta en la página. Etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Acá abajo bajamos. Ya. Cuánto ha costado. Eh, perdón. Las conexiones. Tampoco. Ok. Vamos a buscar este. Esta partecita donde dice multimedia. Ya. Cuando ustedes suban un video. Ok. En cualquier campaña no pueden subir solamente imágenes. Pueden subir igual videos. No hay ningún problema. Ok. Acá me está diciendo cuánta gente ha reproducido por lo menos dos segundos. Ok. Cuánta gente ha reproducido tres. Cuánta gente ha hecho verdaderas reproducciones. Verdaderas reproducciones son contados desde los 15 segundos para adelante. Cuánta gente ha visto el 25, el 50, el 75, el 95 o todo el video. Ok. Esto es súper importante saber. Porque si la gente solo ha visto dos, tres segundos y tienes muy poca gente que ha visto el 25 por ciento. Es porque ese video es malísimo. Ok. Es malísimo. Entonces hay que cambiarlo. Ok. Eso tienen que tener en cuenta también. Estas analíticas nos hacen dar cuenta si realmente el diseño gráfico o el, en este caso, la producción audiovisual que sería el video está bien hecha. ¿No ves? Yo mayormente sugiero entre el 25 y 50. Ya. 75 ya no. Mayormente la gente en medio anuncio se entra a la página web. Ok. Ok. Ya. En este caso no es video. Así que estos no vamos a utilizar. Pero si fueran a analizar un video, pueden analizar con esto. Ok. Bajamos acá abajo. Ya. Luego tenemos los costos. Ok. ¿Cuánto nos ha cobrado porque vea dos segundos? ¿Cuánto nos ha cobrado por tres? ¿Cuánto nos ha costado porque vean realmente reproducciones de 15 segundos? Ya. Esto también. Si es que tuviéramos video. En este caso es imagen. Ya. Bajamos acá abajo. Acá está lo más importante. Ok. Acá está. Ya. Los clics. O sea. ¿Cuánta gente ha hecho clic en los anuncios? Y tenemos varios. Ok. Uno de los más importantes es este que dice salientes únicos. ¿Qué significa este de salientes únicos? ¿Cuántas personas se han salido realmente ya y han llegado hasta el WhatsApp? Ok. O sea. Ese es su trabajo. Detectar eso. Este lo vamos a activar. Ya. Luego tenemos el CTR. Que era el porcentaje de personas que han visto tu anuncio. O sea. Realmente se han parado a analizar tu anuncio. Ya. También tenemos CTR único que analiza el porcentaje de clics en el enlace. O sea. ¿Cuánto porcentaje de gente que se ha parado en tu anuncio ha dado clic? Ok. Este caso no es necesario. Ya. Igual tenemos del saliente. Tampoco es necesario. Me gusta simplemente el saliente. Luego tenemos clic únicos. O sea. ¿Cuántas personas han hecho clic en tu anuncio? Esto no significa que hayan hecho clic en el enlace. Pueden que hayan abierto el anuncio. Pueden que hayan compartido. Pueden que hayan comentado. Pueden que hayan dado like. Eso es contado como clic también. Toco clic todos. Ok. Y luego tenemos CTR único. Esto también lo dejamos. Acá tenemos una pequeña explicación. Ya. Esto no es necesario. Este CTR de acá es mejor. Ya. De clic que ha hecho en el enlace. Ok. Luego bajamos acá abajo. Ya. Tenemos los costos por clic. CPC. Ok. Acá costo por clic. ¿Cuánto nos ha costado? Y también cuánto nos ha costado. Ya los clics salientes únicos. Que este es el más importante. Ok. Estos dos. Los demás también. Ya. Y van a ver que va a variar un poquito entre costos. Pero estos dos más importantes. Porque estos realmente han salido hasta el WhatsApp. Ya. También este puedes prenderlo. Costo en el enlace. Que hayan tocado en el enlace. Tanto en la copy. Tanto al final del anuncio. O en el comentario. Ok. Luego bajamos acá abajo. Ya. Esto ya es de eventos. O sea. Todo de acá para el final. Es para ya los que tienen pixel. Ok. Métricas para incluir eventos estándares. Los eventos se hacen desde el pixel. Ok. Así que esto no es necesario activar. Ya. Fíjense que acá al costado hemos creado un nuevo menú. Con varias cosas. Ven. Hemos agregado. Lo pueden guardar. Tocamos guardar. Y acá le ponen nombre. Ponemos menú para método directo. Que digamos. O método WhatsApp. Directo. Ya. Y lo aplicamos. Y listo. Fíjense. Voy a esperar un ratito. Y acá está. Miren. Se me ha agregado todo esto. Ok. Entonces. Acá yo ya tengo parámetros. Ya. Ya tengo parámetros. Ok. Creo que está la desactividad antes de tiempo. Pero no importa. Ya. Para que veamos. Para que comparemos. Entonces. Acá busco. Ok. Miren. De la campaña más cara que es arriba. Ya. Más o menos. 20 mil personas. Había interesadas. En este caso. Bueno. Esto igual era poquito. 142. Bajamos acá. ¿A cuánta gente ha llegado? Recuerden una cosa. Ya. La campaña. Metas un presupuesto. Va a variar. Porque también depende el anuncio. En este que hemos lanzado de. Con 15 mil lucas. ¿No ves? Ya. Han llegado a casi medio millón de personas. Pero este de abajo. Que estaba con 100 pesos. Ha llegado a 37 mil. Ok. Este no. Ya. Este lo hemos debido pagar antes de tiempo. Por eso tiene un resultado tan bajo. Ok. Vamos más adelante. Ya. Acá está. En total. Han visto 2 millones de personas. Ok. Pero. Ya. De esas 2 millones. Los que realmente. Ya se han interesado. Eran casi medio millón. Ok. En este caso. Ya. 64 mil personas han visto. Y más o menos se han interesado 37 mil. Este anuncito de acá. Este anuncito de acá. Me está demostrando que no está tan mal. Que está bien. Por si acaso. Estamos comparando métricas. Para que se den cuenta. Que con un presupuesto que es más moderado. Y este que es súper elevado. Ya. Hay diferencias. Incluso a veces hay mejorías. Ok. Bajamos acá abajo. Ya. Acá está lo importante. Ok. Ya. Y tal vez. ¿Por qué? ¿Por qué le hemos parado este? Esta es la razón. ¿Cuál es la razón? Muy sencillo. Por resultado. ¿Cuánto me está cobrando? Ok. O sea. Este. Este más o menos. Nos está cobrando entre 3 bolivianos. Por traernos cliente. O sea. Nos está saliendo medio caro. Ya. Ojito. Que a veces te salga caro. Ya. Pero te traiga clientes de calidad. No está mal. Repito. En este caso. 3 bolivianos por cliente. Pero fíjense este otro. 50 centavos. O sea. Este está pues bien. Por eso les digo. Cuando usan presupuestos hartos. Encima de los mil bolivianos. Ya. Va a ser. Va a traer clientes por menos costo. O sea. Nos favorece. Ok. Luego vamos más adelante. Ya. A lo que hemos puesto. Aquí está. Ya. ¿Cuántos clics ha tenido el enlace? El clic único. Ya. En este caso ha habido 10 mil. Ok. Sí. 10 mil. Está un poquito mal mi pantalla. Ya. Sí. Ya. Y en este caso ha habido 135. En este ha habido muy poquito. Ya. Pero no importa. Si están dando cuenta. Están diferenciando. Entonces acá vamos analizando las métricas. Vamos más adelante. Ok. Acá. Clics en el enlace. Recuerden que en este caso. Hay dos diferencias. ¿No ves? Clics en el enlace únicos. Y clics en el enlace. Si se dan cuenta. Este. Y este. Ya son diferentes. Pero se llaman bien parecidos. ¿No ves? Este. Mis queridos estudiantes. Es clic en el enlace. En el anuncio. O sea. El anuncio es así. ¿No ves? Y acá abajito tiene un botoncito de WhatsApp. Es acá. Ya. Y en este caso. Clics en el enlace. Ya. Es que haya tocado. Puede que haya tocado acá. Puede que haya tocado arriba. O puede que haya tocado abajo. Ok. Por si acaso. Ya. Entonces mayormente siempre. Este es el que mayormente hay que verificar. Ok. Ok. Continuamos. Bajamos más allá. Ya. Acá está. Costo por clic. Ok. ¿Cuánto nos está costando que la persona toque en nuestro anuncio? Ya. En este caso. El CPC. Es coste todos. He puesto. ¿Qué significa todos? Que haya tocado en la imagen. O que haya tocado en comentarios. O que haya tocado en la descripción. Ojito. No significa que haya salido al WhatsApp. Simplemente que haya tocado porque se ha interesado. Una persona interesada toca. ¿No ves? Agranda la imagen. O ve lo que dice la copi. O ve comentarios. Ya. Por si acaso. Ya. Fíjense. En este caso. Ya. 62 centavos. Está este de acá. Este de acá arriba. Está 0,15. Si no me equivoco. ¿No ves? Está económico. Se han dado cuenta. Pagar más. Nos sale más económico. Ok. CTR. Ya. Recuerden una cosa. ¿Cuánta gente nos ha visto? Nos ha visto 2 millones en el de arriba. ¿No ves? Pero fíjense. ¿Cuántos han hecho clic? De 2 millones. 10 mil personas. Repito. De 2 millones. 10 mil personas. Ya. Y en todos los enlaces. 20 mil. ¿Eso cuánto es? Pues. De 2 millones es el 3%. Ok. Andrés. Tan bajito. Mis queridos estudiantes. Si el CTR es superior al 1% hasta el 3 es bueno. Ya. Si es superior del 3 hasta el 10 está demasiado bueno. Demasiado bueno. Por si acaso. Ok. Este es el porcentaje de gente interesada. Ok. Siempre es así por si acaso. Es muy raro sacar un 5 o un 10. Pero si sacan un 5 o un 10. Uta belleza. Ahí métanle harta plata. Ok. Ya. Vamos adelante. Ok. Listo. Aquí está. Ya. Costo por mil personas que han visto. Acá más o menos 4.60. Este está con 6. Y este está con 13. Este con razón le hemos apagado antes. Ya. ¿Por qué le hemos apagado antes? ¿Se han dado cuenta que este le hemos apagado antes? ¿No ves? Ha llegado poca gente. Muy sencillo. Porque hemos visto que estaba muy caro. Demasiado caro. Ok. Entonces por eso le hemos apagado. Le hemos tirado. Ya. Vamos adelante. Ya. Acá está. Clicks salientes. Acá ya no tenía resultados. Y solo tenía clicks en la imagen 2. Muy poquito para tanta gente. Ok. En este caso si ha tenido 100. Que no está mal. Ya. Y en este caso ha tenido 10 mil y pico. Ok. No está mal. Ya. Clicks únicos. Este es en total. Este es en comentarios también. Bien. Vamos adelante. Ya. Y aquí está. El costo por clic. ¿Se han dado cuenta? En este caso el más caro. El que hemos lanzado con 15 mil. Es con un boliviano con 10. Y en este caso es con 4 bolivianos con 34. Este lo hemos apagado seguramente porque estaba caro. Y no estaba trayendo tantos clientes de calidad. Ok. Les repito una cosa por si acaso. Que a veces sea caro. O sea que salga 4, 1 dólar. Hasta incluso 14 lucas. Pero esté trayendo clientes de calidad. Está bien. Eso lo van a ver en afiliados. En afiliados más o menos por cliente que nos traen se gasta entre 10 a 15 dólares. Pero el producto que vendemos ya por lo menos es de 40 dólares, de 70 dólares. O sea, cubre ese gasto ya y trae gente. ¿Me entienden? Por si acaso. Ok. Esto va a variar. Ya. Hay veces que te trae harta gente. Es súper barato. Ah. Entonces está belleza ese anuncio. Ok. Eso lo van a ir viendo con el tiempo. Ok. Repito que a veces te traiga caro. No significa ya que sea malo. A veces es bueno porque te trae gente de calidad. Y repito una cosa. Esto va a variar dependiendo su producto o su servicio. Ok. Es muy diferente vender un celular a vender un terreno. Ok. El celular vale 500, 700, 1000 lucas. Ya. Es accesible para un público en general. Ok. Pero mientras tanto un terreno vale mil dólares, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares. Eso es para un público mucho más específico. Eso tienen que entender. Muy diferente vender una pelota de fútbol a vender una polera. Ya. Eso tiene que quedar clarísimo. Andrés, ¿cuánto utilizo? Ya. Yo siempre sugiero que por lo menos utilicen lo que vale su producto. Por lo menos. Si tu producto vale mil dólares, por lo menos mil dólares. Si tu producto vale 100 pesos, por lo menos 100 pesos. ¿Me entienden? Ya es más o menos una regla que manejo. Porque en los productos varía el precio. Ok. Y siempre sugiero que rompan así las campañas. Y analicen. Ok. Analicen. Al analizar te estás dando cuenta. Si te está saliendo muy caro y no funciona. Ok. Lo apagas. Pues dices no, esto no. Ok. Este no. Ah, este sí. Y este lo dejas. Y lo dejas y le subes el precio. Tocas acá editar. Ya. Y le subes el monto. Ok. Nada más. Ya. Nada más. Entonces ahí donde vas editándolo y le subes el presupuesto. Acá está 15 mil. Lo subo pues a 20 mil que digamos. Ok. Algo así. Ya. ¿Por qué? Porque sabes que te está teniendo buen resultado. Ok. Y ahí es donde le aplicas más. Ya. Volvemos al administrador. Salimos del borrador. Listo. Ok. Tienen que usar analíticas. Si no usan analíticas están en cero. Por si acaso toda red social, todo panel de anuncios tiene sus analíticas. Ok. Nunca se vayan a olvidar de eso. Ya. Algún consejo para anuncios inmobiliarios. Primero. Ya. Que por. ¿Por qué creen que lanzan anuncios los del pahuiche? Esos no ves. Lanzan de 7 bolivianos por día. Porque quieren aligerar el precio. Quieren que la gente de bajos recursos se anime. Ok. Si una gente de bajos recursos dice. A ver. Voy a pagar 7 bolivianos por día. Al mes. ¿Cuánto es? A 10 dólares al mes. ¿A cuántos plazos? A 20 años plazo. Ya. ¿Me entienden? Entonces eso hay que ver. Hay que quedar con el producto. Les repito. Se hace un estudio de mercado y un análisis por producto. Por eso yo les he dicho. Ustedes tienen que conocer a los mejores de su área. Yo he trabajado con muchas áreas. Y eso me gusta. Porque tengo mucha experiencia en varias. Pero no en todas. Ok. Pero no en todas por si acaso. Pero obviamente tengo otras tácticas y estrategias para analizar el mercado. Eso lo vamos a ver también el fin de semana. O sea mañana. Ya. Un momentito por favor. Ya. Acá. Ya. Andrés. ¿Cómo demonios le pagamos al Facebook? Hemos puesto el presupuesto. Con eso lo vamos a acabar. Ya. Y continuamos mañana. ¿Qué hora es? Uy. Es menos 10. Nos hemos pasado. Ya. Pero no importa. Ok. No importa. Ya. Mis queridos estudiantes. El Facebook te cobra directamente a la tarjeta de débito. Sí o sí tienen que tener tarjeta de débito. Ya les he hablado la diferencia. ¿No ves? Entre tarjeta de débito y de crédito. Ok. Hay diferencias. Ok. Entre tarjeta de débito y de crédito. Ya. Las tarjetas de débito. Aquí está. Ya. Diferencias entre tarjeta de débito y de crédito. Ok. Las tarjetas de débito. Ya. Las de débito. Funcionan con el dinero que tú tienes. Ok. O sea. Si no tienes dinero. Ya no puedes gastar más. Ya. Mientras tanto. Las de crédito. El banco te presta dinero. Y después le tienes que pagar. Si no le pagas. Te cobra intereses. Cada vez más. Ok. Las de crédito. Son la en la que la gente se endeuda. Las de débito. No. Las de débito. No te endeudan. Primera cosa. Ya. Porque hay un tabú. ¿No? Has sacado tarjeta de débito. Dices. Ay no. Te vas a endeudar. Que no sé qué. No. Las tarjetas de débito. Trabajan con el dinero que tú tienes. Ok. Las de crédito. Te endeudan. Ya. Las de crédito. Le puedes sacar cosas a favor. Por si acaso. Hay full beneficios con la de crédito. Pero tienes que tener harto control psicológico de tus gastos. Ok. Eso es un curso aparte. Ya. Tiene beneficios la de crédito. Por si acaso. Ok. Pero en este caso. Las de débito. Tienen que ir a su cuenta de banco. Van a su banco. A cualquier banco. Dijo. Yo sugiero siempre. Banco Unión. BCP. Mercantil. Ya. BNB. Ya. No sugiero FIE. Pero igual. Sáquense cuenta FIE. Para que sus clientes les depositen. Pero no les sugiero para transacciones por internet. Ok. Ya. Yo tengo todos los bancos. Yo ya les he dicho. Ok. Por si acaso. Ese Visa. Ya. Cualquier tarjeta de Bolivia. Es Visa. Ok. Y del banco. Fortaleza. Es Mastercard. Ok. Eso es. Por si acaso. Ya. Visa es como una aseguradora. Y un. Y es como un. ¿Qué se llama este? Entre una aseguradora. Y también que está unido con el Banco Mundial. Ese Visa que ven con B chiquita. ¿No ves? Este de acá. Acá está. Visa dice. ¿No ves? Eso todas las tarjetas mayormente tienen. También Mastercard. Ok. Ya. Mis queridos estudiantes. Sáquense una tarjeta de débito. Ok. Tienen que ir a plataforma. En esos bancos especialmente. Sáquense en todos los bancos. Yo siempre lo sugiero. Ok. Banco Ganaderos es bueno también. No hay ningún problema. Ya. Yo les sugiero por si acaso. Sáquense en todos los bancos. Ustedes van a ver. Yo les voy a decir. No quiero que les pase algo horrible. Ya. ¿Qué es lo horrible que nos puede pasar Andrés? Ustedes sacan cuentas de banco. Ya. Ya. Tienen que tener en todas. ¿Por qué? Les va a pasar. Les aseguro que les va a pasar. Ya. Van a estar a punto de vender. Y el cliente. Le vas a enviar tus cuentas de banco. Que digamos. Tú tienes Banco Unión. Mercantil. Y BNB. Ya. Les vas a enviar las tres cuentas. Ya. Y sabes qué va a pasar. El cliente te va a decir. Y no tienes banco ganadero. Te va a decir. Por decirle que no tienes. Listo. Tú has perdido uno. Ya. O máxima probabilidad. De que lo vas a perder. Ok. Yo les sugiero. Repito. Sáquense en todos los bancos. Sáquense en todos los bancos. Hay dos bancos Visa. Ya. Hay un Visa con B grande. Ya. Que es el nacional. Y hay un Visa con B pequeña. Que es una aseguradora a nivel internacional. Ok. Todas las tarjetas son Visa. Pero el Visa debe chiquita. Que es la aseguradora internacional. Ya. Y hay otro que es Banco Visa. Que es con B grande. Ok. Que es Banco Boliviano. Ya. Para que entiendan la diferencia. Ok. Ya. Ya. Ahora una cosa más. Mis queridos estudiantes. Ok. Se sacan su tarjeta en el banco de su preferencia. No sugiero FIE. Ok. Que hagan transacciones con FIE. Ya. Puede tener trabas. Ok. Si saquense cuenta en el FIE. Pero no utilicen para poner en internet. Ok. Acá van a ir a esta parte donde dice facturación. Acá está. En las tres líneas. En algunos sale nueve puntos. Acá dice facturación. Tocan facturación. Esperamos un momentito. Ya. Por si acaso el Facebook estos días está con problemitas. Pero fíjense. A mí me está prestando harto dinero. El Facebook funciona ya de dos maneras. A post pago ya o a crédito. Ok. A crédito es que el Facebook te presta plata y luego te cobra. Ok. Y a post pago es que tú le pagas de antemano. Siempre sugiero de crédito. ¿Por qué sugiero de crédito? Ya. Y mayormente las cuentas ya están viniendo a Bolivia en crédito. En otros países vienen directamente en el otro que pagas de antemano. Ok. Ya. ¿Por qué sugiero a crédito? Muy sencillo. Fíjense. Ahorita yo le debo dos mil quinientos lucas a Facebook. O sea, le debo harta feria. ¿Me entienden? Pero ¿por qué preferiblemente esto? A ver. Yo les digo una cosa. Si tuvieran un amigo que les presta tres mil, dos mil lucas. Es pues una gran, ¿no? Es un gran cuate. ¿No? En este caso al Facebook si tú le pagas. Ok. Te va prestando más. Repito. Cuando ustedes ponen a crédito. No les va a prestar este monto exagerado. A mí si me presta este monto. Y miren ya me está cobrando porque hemos superado los dos mil quinientos. A mí me presta dos mil quinientos bolivianos. Repito. Al principio les va a prestar diez pesos. Ok. Le van pagando y te va a ir aumentando este crédito. Ok. Que te puede prestar. Ya por si acaso. Yo tengo cuatro tarjetas unidas. Ok. Este es Unión. Ya. Este es, si no me equivoco, este es el BCP. Este es FIE. Ya. Y este es BNB. Ok. Mis queridos estudiantes. Les conviene. Ok. Tienen que pagarle a tiempo. Ya. No les va a permitir lanzar anuncios hasta que pongan su tarjeta de débito. Ok. En este caso, ya mayoría de los bancos son Visa. Ok. Este Visa chiquitito. Recuerden, es la aseguradora y estar unido al Banco Mundial. Ya. Que es Visa. Ya. Mastercard también. Ok. Ya. Este repito. Este es Unión. Este es BCP. Este es FIE. Y este es BNB. Ya. Andrés, ¿Cómo demonios yo agrego el método de pago? Sí o sí necesitan tarjeta de débito. Ya. Te presta 10 pesos. Ok. Repito. Ya. Y si tu cuenta está en dólares, te presta 2 dólares. Ok. Repito. Ese monto de préstamo va a ir creciendo si tú le pagas a tiempo. Si no le pagas a tiempo. Ok. Te lo va a parar los anuncios. Repito. Si no le pagas, te ha prestado 10 pesos. Ya. Esperas a que se gasten esos 10 pesos. Seguramente se van a gastar en unas horas porque es muy poquito. Ok. Si no le pagas. Y repito una cosa. Ya. Los repito. No se me van a olvidar esto. Los cobros de Facebook se hacen de manera automática. Ok. Has puesto tu tarjeta de débito. De manera automática se cobra. Ya. Tienen que ir comparando. Ya. Y no se cobra nunca de más. Ok. Se están dando cuenta que yo uso harto. Y nunca se ha cobrado de más. Ok. A veces. Ya. Si tú has puesto que digamos. El anuncio que se gasta en mil pesos. Y a veces se gasta dos pesitos más. Mil. Mil dos. Ok. Pero te va a mostrar en los recibos y en los anotes. Ese excesito tan pequeño que es dos pesos o un peso. Ya. Nada más. No se van a olvidar eso. Ok. Acá yo tengo cuatro tarjetas. Como uno mi tarjeta de débito al Facebook. Bastante fácil. Acá dice agregar método de pago. Tocan clic. Ok. Aquí está. Ya. Yo le sigo debiendo un huevo. Dos mil seiscientos lucas. Ya le dos. Miren ha subido. Ya. No importa. Ya. A mí me da tiempo para pagar. Ya voy a pagar después de las clases. ¿Por qué? Porque primero soy súper antiguo yo. Aparte llega a estado más de como unos veinte mil bolivianos en Facebook. Ok. Entonces es harto. Ya. Segundo. Acá abajo dice tarjeta de débito o de crédito. Ya. De que sea. Que esté unido al Visa o al Mastercard. Recuerden que todas las tarjetas. Si te sacas en el Banco Unión. Está unido en el Visa. Si está sacado en el Banco Visa de Bolivia. Con B grande. ¿No ves? Está unido en el Banco Visa chiquito. Ok. Si está sacado Banco Fortaleza. Está en Mastercard. Ok. Si te ha sacado en el otro Banco Prodem. Si no me equivoco. Está en Mastercard también. Ya. Acá vas a tocar clic. Y fíjense. Voy a tocar siguiente. Y acá me va a aparecer esto. Ya. Nombre de la tarjeta. El nombre de la tarjeta es su nombre. En este caso sería de mi Andrés Barreto. Ok. Acá tengo que poner mi nombre. Ya. Luego acá dice número de la tarjeta. Voy a poner acá. Ya. Tarjeta de débito. Para que lo vean. Ya. ¿Cuál es el número de la tarjeta de débito? Este es. Ok. Así son las tarjetas de débito. ¿No ves? Así son. Ya. Este numerito de 16 dígitos. Ese es tu número de cuenta a nivel mundial. Repito. Este numerito de 16 dígitos es tu número de cuenta a nivel mundial. De la tarjeta. Ok. Entonces este numerito de 16 dígitos vas a anotar en esta parte donde dice número de tarjeta. Un cachito. Donde dice acá número de tarjeta. Ok. Ese numerito es privado. Ustedes nomás lo tienen que anotar. En este caso no lo voy a anotar por si acaso por este tema que es privado. Ya. Luego dice CBB. Ya. Acá está el CBB. O también llamado el CBN. Ok. Este CBB ya es la parte de atrás de la tarjeta. A ver. Déjenme buscar una tarjeta que sea. Acá está. Ya. Las tarjetas tienen esta parte trasera. ¿No ves? Ahí está. Ya. El número de tarjeta es esto de acá adelante. Eso les he dicho. ¿No ves? Y el CBB son estos tres o cuatro numeritos. Un cachito voy a cambiar el color del lápiz para que lo vean. Tres o cuatro numeritos que están en la parte trasera. Ok. De la tarjeta. Esta es la línea magnética. Esos tres o cuatro numeritos tienen que anotar acá. Donde dice CBB. Ok. Ese es el código de seguridad. Este número y este código de seguridad nunca le den a nadie. Ya. Solamente al Facebook o a páginas que sean seguras. En este caso el Facebook es seguro porque tiene SSL. Que es este segurito de acá arriba. Ok. Por si acaso. Ya. Eso lo vemos en un curso de lo que es diseño web. Ya. Pero en este caso Facebook siempre ha sido seguro. Y acá dice el mes y el año. Las tarjetas tienen mes y año de vencimiento. Aquí está. Miren. Acá está. Dice 12 del 12. Lo están viendo. ¿No ves? 12 del 12. Vence el año 2012. El mes 12. Diciembre. Listo. Ese mes y ese año. Pones acá. Mes y año. Listo. Nada más. Ok. Andrés. ¿Por qué tú no pones tu tarjeta? Muy sencillo. Ustedes pueden ver y me podrían hackear. Ya. Estos números son privados. Repito. Solo lo tienen que anotar ustedes acá de manera privada. El nombre de la tarjeta es ya su nombre. Ok. En mi caso es Andrés Barreto. Ya. Por si acaso cuando vayan a plataforma en el banco. Le tienen que decir que su tarjeta de débito. Esté habilitada para compras por internet. Por si acaso ustedes. Ya. Ustedes también tienen que aprender a habilitar las compras por internet. ¿Cómo es eso? Tienen que ir al banco con megas. Ya. Y con las aplicaciones de los bancos. Y tienen que utilizar. Repito. Tienen que utilizar las aplicaciones móviles o la banca móvil. Ok. Cada banco tiene su aplicación. Vayan con megas al banco. Y ahí les van a explicar. Ya. Y ahí también se les van a crear la cuenta de su banca móvil. Para que ustedes también puedan activar compras por internet. Porque no van a estar yendo a cada rato al banco a que se lo activen. ¿No ves? No. Ya se activa desde la aplicación móvil. Ok. Obviamente eso es más privado. Ya. Ahora. Yo siempre recomiendo que paguen en la moneda del país. En este caso bolivianos. Ya. Si quieres pagar en dólares no hay problema. Ok. Ahora. ¿Qué se llama este? Si pierdo la tarjeta. Ya. Tienes que llamar al banco. Ya. Y decir que la anulen. Y tienes que volver al banco. Ya. Y porque lo has perdido. La primera vez que sacas tarjeta es gratis. Cuando la pierdes y quieres recuperar. Ya te cobran. Pero ya no es la misma tarjeta. Es otra tarjeta con otro número. Entonces lo vienes a agregar otra vez acá. Ya. Por si acaso. Te cobran si no me equivoco 70, 60 pesos. Depende del banco. Ok. Yo siempre ando perdiendo del mercantil. Del mercantil 70 pesos cada vez que lo cobro. Siempre pierdo del mercantil. No sé qué tengo con el marco del mercantil. Que pierdo la tarjeta. Lo voto. Lo lanzo. No sé qué haré. Ya. Pero de todos los bancos. Los demás lo tengo ahí bien cuidadito. Ok. Sí o sí. Y repito. Ya. De manera automática se va a cobrar el Facebook de su cuenta de banco. Ok. Porque la tarjeta de débito está unida con la cuenta de banco. Yo les sugiero. Tengan varias tarjetas. ¿Por qué? A veces hay fallos en el sistema de algún banco boliviano. Si ustedes tienen varias tarjetas. Pueden pagar de diferentes cuentas. No ha dado el unión. Ya. Y yo sí o sí necesito que el anuncio corra. Ok. Le cambio y le pongo la tarjeta BNB. Listo. Y con este se cobra. Ya. Porque es muy raro que todos los bancos se vayan a la mugre. ¿No? Mayormente es uno. A veces están siendo actualizados y demás. Entonces a uno y listo. Ok. Ok. Hasta acá mis queridos estudiantes. Ya. La clase del día de hoy. Ok. Les ha quedado claro. No está tan complicado. Ya. Vean la repetición. Luego completamente es lo mismo siempre. Ok. Ya. Y cuando estemos en afiliados. Y también hay un curso de diseño web. Ahí se les va a enseñar el método automático. Que es completamente lo mismo. Simplemente hay una pequeñita configuración del pixel. Ok. Pueden comentar con audio. He activado sus audios. A una cosa por si acaso. Una cosa antes de que se vayan. Ya. En mis queridos estudiantes. El día de mañana las clases van a ser a las 10. Ok. Yo paso clases los sábados todo el día. Estoy cruzando ahorita la materia del. Perdón. Estoy cruzando la carrera de ingeniería comercial. Yo estudio tres carreras por si acaso. Estudio la semana derecho. Ya. Voy a ser futuro abogado. Ya. En las tardes. En las tardes noches. Desde 5 hasta las 7. Estoy ya graduándome para ser profesor de inglés. Y los fines de semana. Todo el sábado. Todo el día. Hasta las 9 y media de la noche. Paso lo que es ingeniería comercial. Ok. Ya. Entonces mañana vamos a pasar las clases hasta las 10. Las 10. Ok. Entonces no se olviden. Mañana a las 10. Ya. Ahora sí. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. 10 p.m. de la noche. Ok. Ya. ¿Alguna pregunta? Me pueden ver, ¿no? Acabo de prender. Un cachito, denme un cachito. Voy a leer sus comentarios. Ahí no sé qué he hecho. Ta, 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 ta. Ya. No se olviden la analítica. Ok. Cuando anula un anuncio y faltaba dos días. ¿Puedo pasar eso a otro anuncio? Ah, ya. Una cosa por si acaso. Ya. No sé. Miren. Vas a poner un presupuesto. ¿No ves? Pero acordate que por cada vez que una persona lo ves, está gastando dinero. Que digamos 0,001 centavos. Ya. Cada vez que llega el monto que te presta, se va a cobrar. Ok. Así que no te preocupes. Si lo paras, hasta cierta parte nomás se ha cobrado. ¿Me entiendes? Nada más. Ya. Ya. En el, bueno, a ver, desde todo este tiempo que llevaste aquí trabajando, ¿cuándo divertiste y cuánto ganaste? Si es uniendo todos los negocios, ya, no sé. Tendría que hacer una, una, una recuenta. Mayormente yo gano de marketing de afiliados. Por eso yo les enseño con casi todo, con casi toda la calma del mundo. Porque con marketing de afiliados, más o menos por día, 200, 300, hasta 500 dólares me saco. Entonces, está bien. ¿Me entienden? Y con eso ando con calma y también me gano lo que es, bueno, yo me pago mi universidad y demás. Entonces, por eso yo les digo, vengan al curso de marketing de afiliados. Aparte de que van a vender, si quieren, nuestro producto. Y si no quieren cualquier producto que haya allá afuera, porque hay un kilo, ya. Y hay mejores que nosotros, obviamente, también. Utilícenlo, ¿me entienden? Y van a estar ganando así. Obviamente, como les digo, no es trabajo fácil. Se están dando cuenta que esto no es trabajo fácil, ¿ok? Yo les digo una cosa. No es trabajo fácil, ¿no ves? Pero es, tampoco es otra cosa de otro mundo, ¿me entienden? Y también requiere inversión. Tienen que entender eso. Mucha gente busca ganar sin invertir. Se puede, pero es mucho tiempo, ¿me entienden? Hay páginas que sí te pagan. Pero en un día estás sacando, pues, cinco dólares, dos dólares. O sea, una miseria, la verdad, ¿ok? Pero hay otras maneras como marketing de afiliados que con cuatro o cinco ventas al día ya te haces platito, ¿ok? Ah, ya. Pregunta personal. ¿Recomiendas estudiar marketing como carrera universitaria o es mejor los cursos en internet? Mira, yo te digo una cosa, ¿ya? A mí, por si yo tengo ese dicho, ¿ok? No es bueno ni malo, ¿ya? Pero lo que no me gusta un poco de la educación tradicional es que es muy tradicional y no ha evolucionado tanto a través del tiempo, ¿ya? No te estoy diciendo que es malo. Es bueno ir a la universidad. Es bueno ir al colegio, ¿ya? Pero el problema es que mayormente están hechos para crear empleados. La mayoría de la gente siempre va con esa mentalidad de, ah, estudia en la U y voy a conseguir un trabajo. Muy poca gente va con la mentalidad, ¿ya? De, ¿qué se llama este? De decir, ah, ya, voy ahí, saco lo mejor a los mejores docentes, ¿ya? Porque hay malos docentes también. Y emprende un negocio. Y recuerden una cosa, es que muchas veces también hablan mal de los empresarios o de los emprendedores. El emprendedor, el empresario es el que más riesgo agarra, ¿me entienden? ¿Por qué? A ver, imagínense ustedes están en un puesto alto, ¿ya? O sea, ser jefes, ya, ser dueños de la empresa, ¿ya? Primero que se tienen que preocupar, ya, en pagar los sueldos y salarios, ¿ya? Y tienen que conocer bien la ley general del trabajo, que es todo esto para que no tengan problemas después con la ley, ¿no ves? Tienen que pagar sueldos y salarios, tienen que dar aguinalos. O sea, ustedes pónganse en esa posición. O sea, tienen que ser bien capaces de generar harta utilidad para que cubra los gastos de la empresa. Y aparte de eso, tú también tengas tu utilidad, ¿no ves? Ya, ¿cómo entro a marketing de afiliados? Va a salir el anuncio, por si acaso, va a ser para medio año, ¿ok? Es gratuito una semana, ¿ya? Ahí se les enseña a vender, ¿ok? Entonces yo, miren, la tienen comida, ¿ya? La tienen bien comida. Yo les estoy enseñando todo, ¿ok? Yo les estoy enseñando todo esto, ya, de lo que estaba ahí dicho, ¿ok? Y de eso voy a estar hablando. Cuando vemos Facebook y Pixel, hay un curso aparte de diseño, perdón, de diseño web, donde se les enseña a instalar el Pixel y a utilizarlo, ¿ya? Y también, especialmente en marketing de afiliados, vamos a ver el Pixel. Porque vender de método directo o de método manual también que se llama, no está mal, ¿ya? Pero mucho mejor siempre es con web, es más automaticado, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Repito, estén atentos y no se salgan de los grupos. A los grupos se les va a enviar enlace, ¿ok? Tengo un kilo de estudiantes, tengo, desde el año pasado hasta ahorita son un kilo, ¿ya? Desde el año pasado, los que han pasado hasta diciembre, han tomado el curso de marketing de afiliados de enero, ¿ok? Tenía que haber un curso de marketing de afiliados en marzo, ¿ya? He tenido problemas de salud, me han hospitalizado, tenía que morir en paréntesis, ¿ok? Pero gracias a Dios y también a la buena mentalidad, no me ha pasado nada grave y me he recuperado bastante rápido, ¿ok? Y por eso estamos volviendo a esto, ¿ya? A ver qué dicen. Master, una preguntita. Oscar. ¿Es seguro el método de pago en el Facebook? Digamos, yo tengo una cuenta, Banco Unión, digamos, y tengo una caja de ahorros que es mil bolivianos. Yo le invento solamente doscientos. Solamente me descuentan los doscientos o puedo sufrir con el tiempo de que se cubra, digamos, el tiempo límite de una publicación y me cobre automáticamente su hacienda. ¿Pasa eso? Ya. Una cosa te quiero decir. Te has dado cuenta que por click te cobre y demás, ¿ya? Eso lo tienes que analizar. No te cobra tanto, ¿ya? Entonces, cuando tú llegas al gasto estimado, ¿ya? Y al gasto del préstamo, ahí es cuando te va a cobrar. Acá te está prestando, que digamos, diez pesos. En tus anuncios ha llegado hasta diez pesos, te va a cobrar diez pesos. ¿Me entiendes? Nada más. O sea, y si tú has puesto cierto tiempo, es ahí. Va a ser equivalente a eso, ¿ok? No es riesgoso, ¿ya? Yo sé que el boliviano tiene mucho riesgo de invertir en Internet. Esa es la gran dicotomía que tienen ustedes. Porque nosotros cuando lanzamos anuncios que digamos en Perú, o en Colombia, o en Ecuador, ahí es normal, ¿me entienden? Les digo una cosa, ¿ya? La gente de Europa, ¿ya? Y la gente de Estados Unidos, maneja tarjetas de débito, de crédito. Bien acostumbrado, ¿me entienden? Mientras tanto, el boliviano tiene harto miedo, ¿no? Y tiene razón, porque sí es que ha habido antes muchas estafas en Internet, ¿ok? Pero por eso tienen que saber muchas más cosas. Hay que saber en qué páginas seguras comprar. En este caso, cuando vean esto, acá lo estoy marcando, ya estoy rayando en la pantalla. Esto de acá, ese candadito, significa que la página tiene un código SSL. El código SSL, ya el certificado SSL, es un código de seguridad que asegura, ya tus transferencias bancarias en Internet, ¿ok? No se olviden eso. Las páginas que no tienen SSL, acá salen con un signo de atendación que es rojito. En esas páginas no sugiero que metan, ¿ok? Mayormente, ¿ya? Listo, gracias, cofe. De nada. Hay muchas cosas, ¿ok? Tienen niveles, por si acaso. A ver, el primer nivel es este que están viendo, marketing digital, ¿ok? Que se puede aplicar en cualquier santo negocio, ¿ya? Luego, el siguiente nivel es marketing de afiliados, que completamente toda la base de marketing digital es. Simplemente que acá varía un poquito, porque se usan un par de plataformas. Y después de marketing de afiliados, ya existen lo que serían los mega embudos de ventas, ¿ok? Pero en este de mega embudos de ventas, ustedes sí o sí ya tienen que invertir, por lo menos entre 67 y 267 dólares al mes, ¿ya? Pero para llegar a esto, pues ya tienes que tener un flujo. Yo siempre empiezo con marketing digital. Marketing digital, se han dado cuenta. Se aplica en todo, ¿ya? Tengo un negocio físico, lo puedo aplicar. Tengo un negocio digital, lo puedo aplicar. Prefiero negocio digital, ¿ya? ¿Por qué? Porque los envíos, eso ya he tenido full news, ¿ya? También, por si acaso, es marketing de afiliados, que es vender productos. O sea, ya les he explicado, ¿no ves? Que ganas comisión. También existe lo que es dropshipping, ¿ok? Y también existe el multinivel dentro de internet, que el multinivel es una combinación de marketing de afiliados con marketing digital, ¿ok? ¿Qué es el dropshipping, pero que es bien interesante? Compras barato, vendes caro. Compras en Alibaba, por mayor, ¿ya? Y lo vendes caro en Amazon, que digamos, ¿ya? Es un ejemplo. Así de fácil, ¿ok? Pero yo les digo una cosa. Lo malo del dropshipping, como son productos físicos, a veces tarda en llegar el producto. Entonces, eso no me gusta de los productos físicos, ¿ya? Es el único punto negativo que le veo. Y por eso mayormente me dedico a marketing de afiliados. ¿Por qué? Porque un producto digital, la gente lo compra ese rato con su tarjeta de débito. Y ese ratito se lo está descargando o ese ratito lo está viendo, ¿me entienden? Entonces, no es nada difícil. ¿Qué productos digitales venden? Mis queridos estudiantes, ustedes este curso que están pasando, ya solo estos dos módulos valen 67 dólares, ¿me entienden? O sea, están aprovechando. Y si no me creen, vayan a ver cualquier otro curso. Van a buscar en internet. Hay cursos caros, ¿ya? Son buenos. Y es bueno invertir en educación. Yo siempre voy a decir eso. Yo invierto. Cada mes debo invertir entre 200 a 300 dólares en educación porque me gusta, ¿me entienden? Y por eso mejoro cada día más, ¿ya? Es así, ¿ok? Les voy a pasar. Por eso les he pasado los 450 cursos. Vean sus bonos. O sea, aprovechen eso. Hay cursos carísimos ahí. Hay súper cursos caros, ¿ya? Que lo tienen a la mano. Simplemente es que agarren y vean los videos. Véanlos. Hay muchas cositas. Por ahí me he saltado otras cosas también. Pero véanlos. Están ahí. Y les juro, son cursos caros. ¿Me entienden? Y eso, ¿ya? Ah, y también les voy a dar afiliatum. Ya que han ganado. No ves, es viernes, ¿ok? Mañana les voy a pasar el cursito de Instagram. Es un curso de media hora, ¿ya? Muchas cuentas Instagram ya he creado, ¿ok? No tengo más carreros para crear. Entonces, esa clase pregrabada van a ver, ¿ya? Y, ¿qué se llama este? Mañana vamos a acabar Facebook, ¿ok? Y ni bien acabamos Facebook, empezamos diseño gráfico, ¿ya? Ya. Si quiero promocionar una página de noticias, ¿cuál sería el mejor método para ganar seguidores para hacer crecer la página y poder? Ya. Tenemos que analizar tu negocio. Como es noticias, lo que da un full bien son los memes publicitarios, por si acaso, ¿ok? Memes publicitarios. Esos son bien graciosos, ¿ya? Vamos a verlos en diseño gráfico también. Yo les digo una cosa. Para que tengan más CTR. ¿Qué era el CTR? El porcentaje de gente que está interesado en su anuncio, ¿no ves? Se han dado cuenta que es 3, entre 1% a 5. Si tienes entre 1% a 5, es un buen anuncio. Si tienes de 5 a 10, ese anuncio no lo dejes nunca, ¿ya? Estás teniendo demasiados CTRs, ¿ya? Existe algo que se llama ROAS también, el retorno de la inversión. Pero el ROAS es sí o sí con página web también, ¿ok? Para que vean los beneficios de la página web, ¿ya? Es así. Ahora una cosa. Sí, eso, mis queridos estudiantes, ¿ya? Y como les digo, por negocio se hace una estrategia, ¿ok? Es muy diferente vender psicología a vender zapatos. Es muy diferente vender zapatos a vender comida, ¿no ves? Eso se tienen que dar cuenta. Eso es mercadotecnia, ¿me entienden? Ahí había una pregunta más. Estudien, ¿ya? Ganar dinero, ¿ya? Y una cosa les quiero decir también. Muchas veces quieren dinero fácil. Eso no existe, ¿me entienden? Mis queridos estudiantes, ¿ya? Pero Andrés, yo he escuchado que hay inversiones, hay inversiones. Puedes meter dinero en empresas de Estados Unidos. Sí se puede. Bueno, primero tienes que tener buen capital. Y segundo, por más de que solo metas el dinero en una empresa y compres acciones o bienes y hay demás, mis queridos estudiantes, tienes que conocer bien la empresa y tienes que estudiar la empresa para ver si realmente en un futuro va a prosperar. Esas acciones y demás van a subir esos valores o si realmente esa empresa va a caer. O sea, hasta eso hay que saber. Y hasta para eso hay que ser estudioso. Quieres ganar más, tienes que invertir más. Esa es la santa verdad, ¿me entienden? Acá les damos muchas herramientas, demasiadas herramientas y te profundizamos full porque yo les digo una cosa. ¿Cómo les voy a enseñar algo que no entienden? ¿Me entienden? Eso es lo que tienen que entender. O sea, sí, es como decirles, ¿sabes qué es lo que pasa en Bolivia y en todo el mundo? Dicen, ah, voy a estudiar administración de empresas, que digamos. Tú le preguntas a alguien qué es administración y qué es empresa y no sabe qué responderte o te responde muy superficial, ¿me entienden? Y ¿saben cuál es la verdad? Ya nunca vas a saber en lo que estás hasta que estés haciéndolo. Cuando lo estás haciendo, ya sabes en qué estás, ¿me entiendes? Ahí, por si acaso. Esa es la gran diferencia, ¿ok? De Facebook tenemos que ver retargeting. Ahorita estamos en lo intermedio de Facebook. Nos falta ver lo más avanzado, por si acaso, de Facebook. Y con eso acabamos, que es retargeting y es público similar, ¿ok? Eso es lo más avanzado. Nos falta lo avanzado. Estamos en lo intermedio, ¿ok? Andrés, cuando te sale promoción no disponible de algo que tú ya has publicado, ¿qué es lo que está pasando? Y cuando tú te lo crees a que tenemos una publicación que ha tenido un alcance alto, ¿cada cuánto tú crees que podríamos promocionar? Porque a mí me dijeron de que si publicas continuamente va bajando su nivel. Entonces, supongo que debe haber un tiempo, o sea, cada mes o cada tres meses volver a hacer la misma publicación, tal vez. Pero pasa que en las mías salen promoción no disponible en aquellas que tuvieron un alto alcance. Habría que ver las razones. Puede ser primero que no esté cobrándose bien de tu tarjeta de débito. Puede ser que sean anuncios que no estén bien permitidos o tengan problemas con la política de anuncios, ¿ok? Entonces, habría que revisarlo, ¿ya? Porque fíjate, por ejemplo, acá miren, me ha preguntado otro alumno también, ¿no? ¿Por qué acá sale promoción no disponible? Esto no lo he creado yo, lo he sacado de otra página y lo he compartido acá, ¿me entienden? Entonces, mira, de esta página he sacado que se llama, cachito, se llama Orientación Andujar, ya porque me pareció interesante y bueno compartirlo para ustedes, ¿ok? Este igual, ya, este igual, ya, este igual, este sí tuvo fuera de alcance, ¿ok? Estos no puedo promocionar, ¿por qué? Porque son de otra página, o sea, soy bien directo. Si tocas acá, está la otra página de donde la he sacado, ¿ya? Pero los que yo he creado, fíjense, este yo he creado, ¿ok? Este ya es de la marca en sí, ya, esto sí lo puedo promocionar. Eso también lo tienes que ver. Segundo, si te ha detectado, por si acaso, por si acaso les digo, no me van a usar en sus anuncios el logo de Facebook, el logo de WhatsApp, o logos famosos, ¿ok? Les repito, porque esas son marcas registradas. Ya en Bolivia y en Latinoamérica, ya somos bien pirateros, ¿me entienden? Bien pirateros. En Estados Unidos y en Europa no es así, ¿me entienden? En Europa y en Estados Unidos hay leyes y las leyes son bien pesadas. La piratería ahí es horriblemente vista y es muy pequeña, ¿me entienden? Pero mientras tanto, aquí en Bolivia, yo les digo, ¿quién de ustedes ha comprado DVDs originales, originales? Esos que valen entre 100 a 120 lucas. No, ¿no ves? Han ido a la calle y se han comprado DVDs que son cinco películas en uno, ¿no ves? Que vale cinco pesos. Ya está listo, piratería, ¿me entienden? Esa es la gran diferencia entre Latinoamérica, ya Europa y Estados Unidos. En Europa y en Estados Unidos yo les digo una cosa, en esos dos países la gente tiene tarjeta de débito, aparte de que está súper tecnológico, aparte de que son millones de personas, ¿ok? Se han dado cuenta que Bolivia tiene densidad poblacional pequeñita, muy pequeñita, ¿ok? Paraguay más pequeñita, ¿ya? Y Uruguay también, ¿ok? Esos tres países hay que aprovechar porque con poco llegamos a muchos, ¿ya? Y ya nos haríamos conocidos en diferentes países. Uruguay yo lo invado, ¿me entienden? Con Jorge Muyer nosotros invadimos Uruguay y es bueno, ¿me entienden? A través de marketing digital ya hemos llegado a otros países, ¿ok? Ah, ya. ¿Por qué los vendedores en Facebook no ponen el precio? ¿Es relacionado con una norma o qué? Se puede poner precio, pero una estrategia buena es no poner precio, ¿por qué? Yo les digo una cosa, ya, y eso lo vamos a ver mañana. Acá les spoileo, ¿ok? La gente en internet, repito, te va a comprar entre la primera y la catorceava vez que te ve. Muy rara vez te compra la primera. Mayormente te compra de la primera a la catorceava hasta más, ¿ok? Y por eso existe esta herramienta que es el retageting que lo vamos a ver mañana con sus compañeros porque no están todos, ¿no ves? El chiste para vender en internet es romper esta catorceava vez que te vea más. Por eso los vendedores no suelen colocar precio, no colocan precio para que tú preguntes. Cuando tú preguntas al WhatsApp o al Messenger, ellos ya tienen tu contacto. De manera indirecta y de manera psicológica, tú ya eres un prospecto, ¿me entiendes? Porque si has preguntado es porque estás interesado, ¿me entiendes? Estás interesado. Es una estrategia, ¿me entienden? Una estrategia, ¿ya? Como hay varias que vamos a ir analizando con el tiempo, ¿ok? No se preocupen, ¿ya? Va a haber un curso de ventas también que va a ser bien aparte, ¿ok? Vamos a ir viéndolo. Son hartas cosas, se están dando cuenta, son hartas cosas y para ser mercadólogo o marquetero digital tienes que dominar varias áreas. Tienes que dominar psicología, semiótica, biología, neurociencias. Hay otro más, se me está yendo, antropología, ¿ya? ¿Por qué? Está bien relacionado todas esas ciencias con lo que es vender y el comportamiento humano, ¿ya? Yo les digo una cosa, he aprendido mercadotecnia y más me he conocido como persona porque me he dado cuenta por qué consumo, por qué hago ciertas cosas, por qué las cosas me llaman la atención, por qué una chica me llama la atención, por qué un chico me llama la atención, así, así, y me he dado cuenta cómo nos comportamos y a través de eso le sacas partido, ¿ok? Por eso es súper interesante lo que es la mercadotecnia y otras áreas afines, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Dime. Andrés, continúo. Dale. Si tú dices que podría ser por algo de autoría en las artes, también hay lugares donde tú puedes sacar estas fotos que son gratuitas, entonces, en base a ellas también tú trabajas tus artes, ¿verdad? Entonces, yo no entiendo por qué puede ser piratería. Una cosa te digo, o sea, los logos de empresas conocidas sí es contabilizado como piratería en Facebook, o sea, Facebook, por ejemplo, está registrado en Estados Unidos, el loguito de Facebook está, el logo de WhatsApp está, si tú estás usando Facebook y le estás metiendo el logo de WhatsApp, ahí listo, el Facebook se encabrona y detecta el tiro. Lo que yo sugiero es que uses el logo de WhatsApp pero le cambias a color rojo, listo, ya no te lo detecta, ¿ok? Así de fácil. O le pongas una miniatura que sea de imagen de celular y ya está, ¿me entiendes? Nada más hay que hacerlo variar. No detecta todo, de hecho, el robot, ¿qué se llama este? El detector de Facebook, ¿ya? ¿Qué se llama esto? De la piratería o de usos legales, ya solo está registrado a las empresas más conocidas a nivel mundial. Si tú usas el logo de la cascada, no le va a valer un demonio, ¿me entiendes? Le va a valer un demonio, pero si tú usas el logo de Coca-Cola, ahí se da cuenta, ¿me entiendes? Porque Coca-Cola es a nivel mundial. Si usas el logo de McDonald's, ah, esto es a nivel mundial. Si usas el logo de Facebook, eso es a nivel mundial. Logo de WhatsApp, a nivel mundial, ¿me entiendes? O sea, cosas a nivel mundial, si están súper, se da cuenta al tiro, ¿ya? Si tú pones Rujero o si tú pones, no sé, a ver, otra marca así conocida en La Paz, en Bolivia, Leche Pil, le vale un demonio, ¿me entiendes? Porque eso solo es a nivel nacional, no es a nivel internacional, ¿ok? En Perú sí reconoce Gloria, por si acaso, eso me he dado cuenta porque Leche Gloria es súper grande, por si acaso. Inca-Cola reconoce porque Coca-Cola también tiene una relación con lo que es Inca-Cola y también ya está marca registrada, ¿ya? Otras cositas no reconoce, si otros otros logos, cualquiera no, pero cosas a nivel internacional sí reconoce, ¿ok? Para que te estoy dando un ejemplo, ¿ya? Andrés, ¿tú recomiendas que las publicaciones sean por una semana, entonces? Sí, por lo menos. Perdón, porque tenía entendido de que cuatro días eran suficientes para que tú puedas ver el alcance máximo y se pueda mantener para que tú puedas sacar una publicación por semana. Ya. ¿Tú qué opinas? Ya, Patricia, yo te digo una cosa, ¿ya? ¿Por qué yo te digo primero de esto y de esto? A ver, fíjate, el anuncio que he lanzado yo es de tres meses, ¿ya? ¿Por qué? Ya te he dicho, ya las analíticas te convencen. A mucha gente no le gusta y se prefiere lanzar anuncio nuevo. Cuestión de gustos, ya te he dicho, puedes romper las reglas que yo te he dicho, no hay ningún problema, ¿me entiendes? Pero fíjate, si yo he encontrado un anuncio que primero me está cobrando 0.50 por persona, o sea, me está cobrando baratísimo, ¿ya? Yo le meto pues hasta el día que se muera, o sea, hasta el día que no de más, o sea, hasta el día que se sature realmente, y eso yo creo que va a ser en un par de meses más, dos meses más, ¿ok? Y ahí recién cambio a otro, ¿me entiendes? Eso es lo que se hace y eso lo vas a ver de manera internacional, ¿por qué? Porque si te has dado cuenta cuando hemos marcado que digamos Lima, ya te has dado cuenta que Lima son 11 millones de personas solo en la capital, ¿ya? ¿Cómo será todo el país? Creo que en todo el país son 23, 24 millones de personas, ¿ok? Mira, marcar solo Lima y marcar, ¿qué se llama? La capital de Colombia que es Bogotá y marcar la capital de Ecuador que es Quito, ¿ya? Entre los tres, ¿ok? Se va a hacer pues un público grande, se va a hacer de 30 millones de personas, ¿ya? Entonces yo quiero detectar pues el anuncio ganador, lanzo tres, uno, dos, tres, ¿ok? Ya o lanzo diez, hay gente que lanza diez, no hay ningún problema del método internacional, ¿ya? Ya, de estos cinco que digamos, ya, dos, tres han fallado, tres así, pérdida de plata, está bien, ya, este no sirve, este no sirve, este está más o menos, ya lo dejamos, este está bien, este está bien, listo. Si estos dos les está yendo bien, o sea, he perdido acá la feria, ya, pero estos dos son los que ya les he encontrado, les he cachado, le he cachado al público, pero obviamente pues lo alargo la duración, y le meto harto presupuesto hasta que más no dé, ¿me entiendes? Porque este va a ser rentable, recuerden que el pixel, porque mayormente con sitio web se hace esto, el pixel, ya lo que hace, repito, ya cuando lo instalas en un sitio web, el pixel, acá voy a poner pixel, ¿ya? Lo que hace el pixel, la primera campaña que lanzas, te la mantiene, ¿me entiendes? Las primeras siete días, o sea, en siete días, mil lucas le dices, ya, te va a devolver los mil, ¿ok? Si le encuentras al público, ya, y tal vez ganes doscientos pesos más, ya un ejemplo, ya, listo, lo vas a aumentar el presupuesto, que digamos a tres mil, porque ya has encontrado la campaña ganadora, ya, este pixel ha almacenado los datos de la gente que te ha comprado, entonces, lo que va a hacer es que va a buscar más gente parecida a esa que te ha comprado antes ya, entonces, más probabilidad de que te compre, listo, la segunda vez ya no va a ser el retorno mil doscientos, ya va a ser más, ¿me entiendes? Va a ir subiendo, eso es, con el pixel es escalable, con el método directo no tanto, es sostenible con el directo, te han llegado cien con ese presupuesto, más o menos así te van a llegar siempre, ¿ok? Puede variar un poco, puede variar, ya, pero como les digo, el pixel es lo mejor, ya, por eso si te vuelves más poderoso, y es lo que mayormente se utiliza, ¿ya? gracias, de nada, ya, yo les digo esto porque yo soy vendedor a nivel internacional, no soy de nivel nacional, ¿ok? Pero a pesar de eso yo les he mostrado que con método directo funciona muy bien, también tienes que entender el mercado, el mercado funciona diferente en Perú que acá, ya, y de acá a Uruguay diferente, lo único que tienes que hacer es sacar las normas, las maneras en que se comportan en los diferentes lugares, ¿no? En Bolivia, ¿cómo se comportan? Pues en los bolivianos ¿qué son? Pues le tienen miedo a meter datos en sitios web, le tienen miedo a la publicidad, le tienen miedo al virus, le tienen miedo a la tarjeta de débito, ¿ya? Con todo en contra entonces hay que jugarlas, ¿me entiendes? En Perú, en Perú manejan harta tarjeta de débito, ¿ya? Tienen un poco de miedo a veces, sí, ya, pero manejan más tarjeta de débito. En Colombia, en Colombia son unos avanzados de primera, ¿ya? En Colombia tarjeta de débito, de crédito, tienen PayU, tienen PayFast, Paypal, Payza, UTA, entonces diferente el mercado, ¿ya? ¿Entiendes el mercado? Lo atacas de diferente manera, ¿me entiendes? Les digo, ya, y también hay comportamientos similares, ejemplo, les digo, la mayoría de la gente deposita en el banco que ya tiene, si tú tienes BNB y una persona te envía, te dice, deposité en estas cuentas, deposité en Unión, te va a preguntar, le vas a decir, ¿no tienes BNB? Así, porque siempre psicológicamente buscas tu banco, ¿ya? Y eso lo vamos a ver mañana, por si acaso, en la parte de ventas junto con lo de Facebook, ¿ya? Existe algo en el, en el que se me esté, en el cuerpo humano que se llama el SAR, eso es el centro de acción reticular, tenemos la tendencia a buscar cosas que ya conocemos, ¿ok? Es un, les doy un ejemplo, que digamos, te compras una chompa roja, ¿ya? Y estás ya, te pones tu chompita roja y cuando vas a la calle, ¿ya? Y ves a una chica, ya si eres chica o si eres chico, ya que está usando tu, tu, tu chompa roja, te das cuenta al tiro, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque tu SAR está aprendido, está enfocado en lo que has hecho últimamente, está enfocado en lo que tú conoces. Cuando tú vas a la calle, estás manejando auto, que digamos, vas a reconocer con mucho más facilidad los autos parecidos a ti. Si tienes un Toyotita, uno de esos que parecen taxi, vas a reconocer a toditos los taxis. ¿Por qué? Porque está ya dentro de ti, ¿me entiendes? En tu psicología, ¿ok? Ya, con eso serían mis queridos estudiantes, ya, descansemos, ya si no hay ninguna pregunta más, una pregunta más puedo aceptar y nos iremos a dormir. ¿Froila, no tienes nada que preguntar? Yo tengo una consulta. Dale, Ana. Es sobre el email marketing. ¿Es buena estrategia utilizarlo mediante Facebook? Ya, el email marketing. Ya, el email marketing, mayormente, ¿cómo estás captando a tus leads? O sea, ¿cómo estás captando los emails? ¿A través de una página web o estás captándolo a través del formulario de Facebook? Mediante formulario de Facebook. No está mal, ¿me entiendes? No está mal, pero mayormente yo sugiero siempre a través de una página web, porque la página web lo puedes hacer bien bonito. Mientras tanto, el formulario de Facebook es medio muertito, ¿no ves? Lo que te sugiero también, hay un curso de robots, ahí también se puede sacar el enlace y tiene su landing page en lo que es el robot. Entonces, se puede hacer de diferentes maneras. No te digo que es malo, se puede, porque también en el Facebook, mañana vamos a ver retargeting, se puede anotar, ya, o un Excel puede subir con los correos de las personas y como cada persona se crea, no ves su Facebook con un correo, entonces va a detectar y ellos les va a enviar la campaña, ¿no? En lo personal, está bien, ¿me entiendes? No existe una sola regla. En Bolivia, como te he dicho, no es tan notable. Eso de tus campañas con correo y datos es más sugerible para otros países, ¿ya? Al menos que les estés pidiendo el WhatsApp más. Si les estás pidiendo el WhatsApp más, ahí estás sacando un dato más, ¿ok? Ya. Está bien, muchas gracias. De nada, de nada. Es una última preguntita. Dale, Oscar, dime. Me salgo del marco. Mi Facebook, yo tengo creado desde 2009 hasta ahora, pero mi Facebook es Hotmail, pero perdí la contraseña y perdí ese correo. Mi Facebook está funcionando con mi número de celular. ¿Me afecta algo? Eso porque si puedo creer un nuevo Facebook es empezar de nuevo, de cero, como tú dijiste alguna vez. Mira, si creas un nuevo Facebook, ¿tenías una página en la anterior cuenta? No se puede tengo tres páginas. Yo, pero ¿tenías seguidores algo importante o nada? Solo has creado tres páginas así por crear. Ah, no, por crear. efectivamente, es súper importante. Si no tenía seguidores, si no tenía nada, créate una nueva cuenta y créate otra vez las páginas. No hay ningún problema. ¿Por qué? Pero si hubieras perdido el correo que digamos y esas páginas tenían, no sé, mil seguidores, diez mil seguidores, eso ya es pues trabajo perdido, ¿no? Entonces, ahí sí valdría la pena recuperar. Pero si no tiene nada, entonces, empezar de cero, porque al fin y al cabo lo vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? De nada, Oscar, ya. Yo les digo una cosa, vean el de marketing de afiliados, eso, miren, el método internacional es completamente, el marketing de afiliados es esto de Facebook es lo mismo, ya, y se vende a través de Facebook, ¿ok? Se puede vender a través de YouTube y demás también, por si acaso, pero es la mejor manera que hay es Facebook, ¿ya? Y es muy rentable, eso es lo bueno, eso es lo que yo les quiero decir, ¿ok? Entonces, les espero, es gratuito una semana, inviten a sus vecinos, amigos, primos, primas, lo que ustedes quieran, ¿ya? No van a encontrar así, yo les apuesto, les reto si quieren, busquen en internet, si van a encontrar cursos gratuitos, van a encontrar de dos, de tres días o de un día, ¿ya? Y es muy picado, ¿me entienden? Mientras tanto, yo les explico así, al detalle, ¿ya? Estas campañas hemos lanzado desde el año pasado, ¿ok? Es bueno, ¿ya? Porque a nosotros nos va bien, entonces, que les vaya a ustedes también bien, con este temita del coronavirus, ha habido varios problemitas, ¿no? Eso, ¿ya? Eso, mis queridos estudiantes, entonces, nos iremos a dormir ahora sí, o Froilán o Jenny tienen algún comentario, esos dos, o Wilder, cualquiera de los tres. El Wilder, bien tapado con su cama, ya va a dormir Wilder, bien Wilder, abrigate, ¿ya? Ningún comentario más, entonces nos iremos a dormir, ya es bastante tarde. Ya, excelente, dice Wilder, bien Wilder, bien, ya, entonces tengan muy buenas noches, mis queridos estudiantes, ya, mañana les voy a pasar, ya como vamos a pasar a las 10 de la noche, estén viéndose el cursito de Instagram, ¿ok? Dura media hora, más o menos el de Instagram, les voy a pasar, es pregrabado, ¿ok? Y les voy a pasar el de marketing de afiliados, el de lo que es de afiliatum, que vale 99 dólares, o lo van a tener gratis, ese afiliatum, repito, no se olviden esto, lo tienen que descargar, y lo tienen que descomprimir en su computadora, y les voy a pasar lo que es afiliado en 60 minutos, afiliado en 60 minutos, no tienen que descargar, lo pueden ver desde el mismo celular, o lo pueden ver desde el mismo computador, tienen que copiar, pegar el enlace en el buscador preferido de su, sí, en el buscador de su preferencia, ya, nada más, tengan muy buenas noches, hasta luego, ¿alguna pregunta más? o adiós, ya, hasta luego, sí, voy a pasar los, hasta luego, hasta luego, ya, hasta luego, hasta luego mis queridos estudiantes, tengan muy buenas noches, buenas noches, buenas noches, se cuida, hasta luego, anza, ya, ya, ya,